Tenemos a Norberto Marcos en vivo, acá con nosotros, en vivo, sí, en un móvil. Es el hombre del momento, está haciendo su espectáculo Cuando duerme conmigo, es el productor, allí en el Teatro Provincial, es uno de los espectáculos que más gente convoca, así que vamos a hablar con Norberto Marcos. Y bueno, y tenemos mucho más, tenemos material para una semana entera. Así empieza la tarde. Ya llegó, ya llegó, la aplanadora del espectáculo. Cheruti Nito, ¿se quebró la amistad? En medio de la batalla con Fátima, Norberto Marcos rompe el silencio. Cristian Castro versus Luis Miguel. Luego llego a su recital y no es como para hacer, hola, qué tal, o sea, por lo menos un saludito, después de que me bardeó todo el capítulo. Todo esto y mucho más en... A la tarde. Mucha revista. Nos van a dar de comer, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, a mí me encanta que esté enamorado, porque además él había salido bastante golpeado de su última relación. Con Fabiola había estado un montón de años. 23 años. Un montón de tiempo. Con Fabiola Alonso que reconstruyó su vida en Miami con Daniel Botero, un artista. Sí. Y reconstruyó su vida, está feliz en Miami. Y Cheruti solo, ¿no? No se conocía la pareja. Nito con Milone se separa de Milone y empieza a revolotear como hace Nito Artaza, ¿no? Con esas alas. Empieza a desplegar las alas del cóndor andino. ¡Cóndor andino! ¡Ay, ay, ay! Y Cheruti solo, y uno de ellos... ¡Cóndor y medio, cada uno! ¿Viste? Claro, está bastante abajo de esas alas. Entonces... Y Cheruti solo, pero parece que el amor apareció. ¡Ah! Y el problema es que apareció en Uruguay. ¡Ah! Pero eso está fenomenal, que ese enamor está buenísimo. Vamos a ir dosificando la información respecto a esta mujer, pero el tema que es, como todo amor de verano, te impacta. Y, ¿viste? Cuando vos estás enamorado, lo único que querés es estar con tu amor, es estar con la persona que amás y empezó a descuidar el trabajo. ¡Ay, ay, ay! ¿En qué sentido? Recordemos. ¿Pero qué tipo de cosas dejó de hacer? Claro. Por ejemplo, ¿en qué la está pifiando? Porque, a ver, si está enamorado está muy bien, pero... Si no va a trabajar, ahí... No va a trabajar. Llega sobre la obra, la función, ahí... ¡Oh! ¿Y tú Artaza es el Mister Universo en llegar tarde a todas partes? Bueno, Nito... Eso no. Bueno, Nito golpea, son dos los que hacen la obra. Nito golpea al camarín. ¿Y qué pasa? Y no atiende nadie, solo se escucha una voz al teléfono. Una voz al teléfono. Y todo el tiempo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, atrás. Sí. Y esa la... ¡Ay, el amor va a ver! ¡Míralos, míralos! Acá están, enamorados en la noche. Y lo descubrimos, ¿eh? Le damos el crédito a nuestro amigo Jorge Amado, que lo ha seguido y captó esta imagen. Hay foto y hay video, ¿eh? Hay más fotos y hay video. De a poquito vamos. De incógnito, al principio, no le quería dar celos a Artasa, pero se enamoró plenamente. ¿Y qué pasa? No solo Punta del Este, por delante hay Costa Argentina, aunque no lo crean, hay Suiza. ¿Qué? ¡Ah! Sí. ¿Qué? Hay una, Suiza, así como lo escuchás, para los latinos que viven en Suiza, Forexport. ¿Y cuántos latinos vivían en Suiza? Pero, ¿y qué problema hay? Se lleva la morocha. ¿Cuál sería el problema? Bueno, van... Después hay negociaciones para realizar una gran revista a partir de junio. Sé que tenés de todo. Y todo está en veremos. Sé que tenés toda la información y vas a poder desplegarla a fondo, meticulosamente. Pero antes, el informe que preparó a la tarde con esta novela de película, sí. Cheruti, Artasa y la morocha que desbarata todos los planes. Mirá. ¡Que alguien se... Bomba en Punta del Este! El finito de Cheruti y los celos de Nito. Nito es totalmente reemplazable. Yo creo que a esta altura, a esta altura del partido, perdoname Eugenio, ya dice, yo te quiero mucho a Nito, pero... Y son esas cosas que no se entienden de Miguel, ¿viste? 30 años pasaron de una relación que parecía inquebrantable. 30 años en donde solo supieron cosechar éxitos y algunas crisis. Miguel Ángel Cheruti y Nito Artasa trascendieron en el tiempo, formando una dupla sin igual. Pero las cosas ahora se pusieron un tanto tensas. Resulta que Miguel se enamoró y Nito entró en modo full celos. Se siente solo y a la vez furioso. Sin dudas, lo mejor y tal vez lo peor de Nito y Cheruti está por venir. ¡Aplausos! Miguel Ángel, ¿cómo estás? Mi amigo y sé que está atravesando también un momento muy difícil. ¿Ha hablado de ese tema con él? Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo ya he dicho que no quiero ser ingrato con mi amigo, que yo espero que lo resuelvan lo más rápidamente a través de la justicia. En los años que hemos trabajado juntos, siempre nos hemos divertido, hemos pasado mil puntos. Y la gente, te reitero, es como que quiere vernos arriba de una escena. Bienvenidos a Libertín, ahora le entrás, le entrás, le entrás. Soy muy amigo de Nito y le respeto su vocación política, pero no hay duda que en ese momento era como que se rompía una dupla. Y la verdad es que en algún momento nos juntamos otra vez. Nito y vos, mejor que nunca, compartiendo el escenario con un amigo y con el amor de tu vida. Estamos muy bien, muy bien contentos, mi vida, mi amor. Con el correntino, cuando estábamos separados, metía cada uno por su lado, uno metía 60.000, otro metía 50.000. Él cuando ganaba, ¿siempre ganaba bien? Eh... no sé. Vos comprabas entradas durante unos días que se tomó él de vacaciones, bueno, para mejorar tu posición. No, no, en aquel momento sí le propuse, sí, pero eso son picardías que se hacen en el tato. Nito Artaza, según tu perspectiva, ¿sería capaz de mentir? Eh... es político. Es político el loco. Pero yo lo digo con la mejor onda. ¿Por qué crees que se mete en esto? Sí, porque le tiene más miedo a Rottenberg conmigo, sabe que... Rottenberg tiene 10 teatros y conmigo sabe que soy amigo, diga lo que diga. Bueno, ahí está entonces el repaso. Sí, son dos caraduras. ¡No! ¡No! Son dos caraduras. O sea, lo que mienten uno del otro, lo que yo les he escuchado decirse, sí que tiene el otro presente. Yo lo he escuchado, no me lo contó nadie. Yo trabajé un año con ambos y la verdad no tuve el menor inconveniente, tengo que decirlo. Dos personas, dos caballeros, geniales, geniales compañeros de trabajo. ¿No es la revancha del antihéroe? A ver... Porque Cheruti siempre fue el hombre de bajo perfil, el hombre de familia, que veía un Nito que, de verdad, tenía un imán para el sexopuesto. Perdón, bajo perfil, Cheruti decía que llegaba todos los días tarde. Pero llegaba no. Ella tenía la bola llena, estando esperando que saliera un poquito para que saliera Nito. En lo amoroso, digo, en lo amoroso, esta es la vez donde él primerea a Nito. Nito siempre primereaba. Ahora fue Cheruti. Es la revancha. Pero que son personalidades distintas. Por ahí a Nito le gusta, es más picaflor y Cheruti es más hombre de una sola mujer. De todas formas. Bueno, bueno, no sé. Además estaban midiendo las terceras, las cuartas y las quintas en discordia. No porque tiene cuatro, no porque tiene dos, no porque tiene una. Bueno, ahora la cuestión, chicos, chicas, es que Cheruti tiene una nueva novia y es esta. Es esta chica. Diego, ¿tenés información de esta mujer? Toda la información acerca de esta mujer. Hay más imágenes, voluptuosa ella, de mucha presencia. Ana Peláez, se llama, es uruguaya, vive en Punta Ballena, unos pasitos de la punta. Así que Cheruti la tiene cerca, pero a veces en lugar de enfilar para el teatro, para el casino Nogaró, agarra para el otro lado. Va a visitarla. Y se va hacia Punta Ballena a visitar a su amor, casi como una cábala, con un detalle que no es menor. ¿Cuál? Que es representante de artistas. ¡Ah! Esta mujer. Y como todo representante de artistas le gusta meter la cuchara. Sí, ¿dónde? Y ya metió bocado en la obra y quiere cambiar cositas, ¿no? No te dan lugar. Y al momento de cambiar va a favorecer a Cheruti, ¿no? Claro. A ver cómo se puede lucir más mi amor y ahí empiezan los cortocircuitos. Claudia, ¿estás hablando con Miguel Ángel? Estás hablando con Miguel Ángel. Bueno, espera, espera, espera. No me digas todavía lo que dice. Ok. Enseguida vamos entonces con la palabra de Miguel Ángel Cheruti. Pero antes nos vamos al Uruguay con nuestro compañero Gustavo Descalzi, que siempre tiene información valiosa. ¿Qué haces, Descalzi? ¿Cómo te va? ¿A quién saluda? ¿Cómo le va? Ahí enfrente es donde se producen estos hechos delictivos, le diría yo. Por un lado, uno famoso pirata y el otro un sinvergüenza. Ahí están ahí. ¿Cuál sería el pirata? ¿Cuál sería el pirata? Se van cambiando de cuadro. Se presta en el parche. El pirata ahora es el juego de sinvergüenza. Ay, Dios. ¿Cómo, cómo? Se presta en el parche, dice acá Diego. Sí, sí. Y creo que Ventura no puede hablar mucho de esto porque creo que perteneció a alguno de estos cuadros. ¡Sobó! ¡Sobó! ¡Ventura! ¡Ventura! Bueno, Ventura. Ahí sale a la cancha Ventura. Ahí sale, ahí sale. ¡Qué vergüenza! Me quieren sacar de la batalla. No lo podrán lograr. Les quiero decir, conozco cada uno de los movimientos con cambio de autos, domicilios inexactos, utilización de pelucas, cortina de humo con un tercero que se lleva las atenciones y el otro, por puerta ficticia, aparece en otro lugar. Todos esos movimientos los tengo súper estudiados. Pero te hago una pregunta, ¿de los dos o de Cheruti o de Artasa? De los dos. ¡Qué laburo ser pirata! Uno finge y el otro miente. ¿Son socios también para la travesura? Son socios, amigos, saben, se amparan, se cobijan. Cuando uno llega tarde, el otro ya está sabiendo que va a llegar tarde. Perdón, perdón. Y entonces, ¿por qué a Mito Artasa le estaría molestando, si son socios también en la picardía, que ahora Cheruti esté dentro de una relación amorosa? Y porque acá ellos pelean a ver quién la tiene más larga. ¡Epa! ¡Qué poesía! ¿Quién la tiene más larga? Acá hay un antecedente. Año 2003, la pelea, el divorcio de Cheruti con Artasa. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? El distraído era Artasa. Recordemos, 2001, Corralito, le queda el dinero en los bancos. Sale Artasa a representar un montón de indignados en ese momento, que habían sido víctimas al igual que él. Y de repente el teatro se convierte, más que un teatro, en un búnker político. Y Cheruti se ha quejado varias veces en varias entrevistas. Los dos hablaron, sin ningún tipo de tapujos, hace muy poco. De que, bueno, Cheruti decía, yo iba al camarín a hablar cosas de la obra. Y era un búnker político. Estaba desde Mauricio Macri a Luis de Lía, recibía absolutamente a todos. Y no hacía lo que tenía que hacer, que era concentrarse la obra. Perdón, Cheruti en determinado momento no fue candidato por el partido de Cañuelas en determinado momento. Pero fue muy fugaz, ¿no? La interacción, de postularse, es como... ¿En qué quedó eso? No, él no hacía reuniones. Pero era momento de facturar, Luis. Bueno, pero quizás no en el teatro. Hacían a los dos lo mismo, lo mismo. Entonces uno, un día era blanco y el otro día era negro. Y se cambiaban las figuritas todo el tiempo. Está bien, pero Cheruti no hacía estos encuentros quizás en el teatro como finito, que todos los días... Perdón, ¿qué qué? ¡Eh! Para aventura. ¡Ay, baby! Y entonces... En el teatro muchas veces veía que estaba toda la primera fila, o como, no, venda la primera porque la tengo ocupada. Vienen los de Cañuelas. ¡Pi! Pero además, lo que decía antes Luis, de que Nito llegaba muy tarde, porque tenía que ir a corrientes por estas cuestiones políticas, yo lo he visto, el público sentado, no solamente aplaudiendo, sino con los pies apateando en el teatro. Y eso, en un punto, a Cheruti, a Miguel Ángel, lo cansó. No, y a todo el elenco. Una diferencia más para sumar. Digo, no era menor que Nito. Cobra un plafón de difusión pública muy importante y se mete de lleno al radicalismo. Claro. Y Miguel Ángel es peronista. En aquel momento, digo, hoy hay transversalidades, hay de todos por todos lados. Pero en aquel momento estaban diferenciados. Esta es la situación reinante en esta dupla. Ahora vamos a meternos nuevamente en lo que es el nuevo romance de Miguel Ángel Cheruti. Continuamos, Diego, dale. Bueno, Ana Peláez, esta mujer que ronda los 40 años, muy bella, conocida en Uruguay, es manager de artista, pero además es, y mirá el dato, asesora política. ¡Ah! ¡Ah! Asesora política, así que ahí tiene bastante en común. Con el otro lado, con Artaza, el tema político, hay que ver de qué vereda está. ¿En Uruguay o acá? En Uruguay. En Uruguay. Vive en Punta Ballena. Sí. La conoció hace muy poquito, pero se enamoró perdidamente. No sé si tenemos el Instagram de Ana como para... ¡Ay, lo buscamos! ...un poco estoquearla. ¿Para Pelay es el nombre? ¿Pelay? Pelays. Pelays. Bueno, ahora lo busca la producción. Ana Pelays. Se enamoraron perdidamente, ¿y por qué lo digo? Porque me dicen que tienen un viaje en marzo. Cheruti tiene programado un viaje a España. En marzo no va a haber obra. Bueno, una vez que termine la temporada de verano. Las siguientes escalas son Uruguay en enero, en febrero irían, y uno ya lo pone en condicional, porque hay que ver cuál es la situación entre los dos para ese entonces, faltan 15 días, irían a la costa argentina, concluirían la gira por la costa argentina, y Cheruti ya pidió vacaciones para marzo. Es muy común, ¿no? Entre los artistas. ¿Está cansado? Claro. Sí, pidió vacaciones porque quiere ir a España. ¿Está cansado de facturar? ¡Ah, papá! Va a haber presentación oficial. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En marzo. Va a ir a España a visitar a sus hijas, y va a ir con Ana Peláez, con su nueva pareja. Ah, pero entonces esto va muy en serio. Y la va a presentar oficialmente. No sé cuál, es una relación oficial-oficial. Claro. Sí, sí, muy oficial. ¿Se conocieron ahora, Diego, en esta temporada? Verano esteño, a mí me dice verano esteño. Ah, ok. De diciembre para acá, amor fulminante. Pero no está levantándole, vas muy rápido, digo, para presentar a tus hijas a una nueva pareja, tenés que tener mínimamente consolidada la pareja. Hasta ahora es un amor de verano que puede ser como las olas. Bueno, acá, pero llega cierta edad de la vida que uno sabe lo que quiere, ¿no? Acá, por supuesto, nuestra producción buscó el Instagram de Ana Peláez. Y allí la vemos, una mujer preciosa. Es una tormenta de pancha. No digo por lo que dice cada uno de los postes. Quiero ver cómo se presenta. A ver, ¿podemos volver a la página de inicio? Muy profesional, ¿eh? ¿Cómo se...? Ahí está, mirá. Bueno, claro, asesoría política, periodista, booker de artistas. Booker. Mirá vos, booker de artistas. Pero le hace todo. Perdón, asesoría política. 34,34 mil seguidores. Muy bien. Para Uruguay va a estar muy, muy bien. ¿Qué pasó, Ventura? Pero la imagen no condice, digamos, con todo lo que ella pone como referencia laboral, ¿no? ¿Por qué? A ver. Y porque me parece que la malla es muy reducida. No seas así, Ventura. Tiene un perfil y corta. Eso es lo que querés decir. Pero, perdón, pero no podés ser sexy y también profesional. Discúlpeme, es mi opinión. Es mi opinión. Para vos, ¿qué tendría que hacer una mujer en traje? Bueno. A ver, a ver, atención, atención, atención. A ver, cuando vas a la reunión con los empresarios, ¿qué vas? ¿Así? No, no vas así. No vas así. Vos, empresario, vas y le mirás el Instagram y te distraes con la del traje de baño, Ventura. Es lo que me está mostrando. Bueno, a ver, vamos entonces con la historia que subió hace solamente 19 dólares. Claro, la típica cuando, bueno, vos querés oficializar. Ella empuja un poco y ya empieza a subir historias para blanquear esta relación que todos los que lo rodean saben que es oficial. Sí, ponela de vuelta. Tiene un aire a Cecilia Milone. Tiene un aire morocha, pelo largo, láseo. Tiene un aire a Cecilia Milone. Miren, miren. Sí, tiene. Por eso no le gusta todo esto. Chicos, es igual. Tartu, ¿cuál es tu teoría? Claro. A ver. Claro. ¿Cómo no va a estar enojado, Nicho? Voy a decir que es un romance espejo. ¡Claro! Y dice, entre todas las que hay, te fuiste a buscar una que es la melliza. Yo me peleé y vos me la traés todos los días a casa, maestro. Claro que dice. Me la sentás en la mesa. Claro. Risa incómoda de Nicho. Todo el tiempo recordando a Milone. Nicho la extraña. Debe decirse, Ana, se debe confundir cada vez que... Y lo peor es que se debe tentar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero la lengua se te va a volar. ¡No, no, no, no! No, no, no. Tiene barba, la mujer de un amigo. Un segundito, chicos, no. La mujer de un amigo que tiene barba de bigote. ¡Bigote y las uñas encarnadas! Vamos con Gustavo Descalzi. Descalzi, ¿qué otra cosa sabés de este romance? Que ya se ha oficializado por el lado de ella. Ella ya lo está mostrando a Cheruti. No voy a contar nada, quédense tranquilos. Están nerviosos, están nerviosos los muchachos acá en el Nogaró. No hay que ocultar. ¿Qué hay que ocultar? Descalzi. No hay que ocultar porque además el vicio de las redes hace que cualquier cosa, cualquier reunión social, cualquier encuentrito, un café o una noche, aparezcan las redes de la señora. Así que que se haga cargo porque las redes son públicas. Quiero decirle otras cosas. Hubo preocupación acá y hubo una alarma, sobre todo de un segmento femenino, las morochas. Porque durante los primeros días andaban los dos, estos dos sinvergüenzas ahí. Mirando todo el morocherío que había. Le gustan morochas. Si usted es morocha, tenga cuidado, no pase por esta cuadra. Ya le voy diciendo, tenga cuidado. Pero ahora parece que esta señorita, la conocemos muy bien nosotros a Ana, bien como bien dijeron ahí, ella está relacionada a algunos artistas, al ambiente artístico. La he visto en algún meeting político. No de importancia, quiero decirle, no es de importancia. Conozco a los asesores políticos, quienes manejan campañas políticas, ella no integra esos cuadros. No es de importancia, puede estar vinculada a algún sector. En general, por lo que he visto, al sector del Partido Nacional, que es el partido de gobierno nacional de la Calle Pau, y aquí en Maldonados, el intendente del Partido Nacional. La he visto vinculada a esos sectores. Descansa y lo ves a Cheruti, candidato de Uruguay. No, no puede, no, no, no puede. Tiene que nacionalizarse, es muy complicado. Y no me traiga más problema, no me traiga más problema. No, pero yo quiero saber cómo fue este encuentro. Ella fue a verlo al teatro, marchearon ahí, se vieron ahí. ¿Cómo fue? Fue ahí, fue ahí, ahí. Ahí los vean los sinvergüenzas, ahí. Y en ese cartel que está viendo usted, está parte de la clave de cómo se conocieron. Yo no lo voy a revelar, pero hubo alguien que los presentó. No, dale, contá. Ah, mirá, un florentino. Alguien los presentó. Bueno, mi esto seguro que no, porque me vio igual a Cecilia Milone y dijo, vas con ningún punto de vista, quiero a esta mujer. ¿Y quién? ¿El productor? Escúchame, pero ¿por qué no contarías, Descalzi, si no hay nada que ocultar? ¿Por qué no nos contás quién los presentó? Porque es el cómplice. Y hasta que ellos lo blanquen. El cómplice Descalzi. No, no, somos el cómplice, no tengo nada que ver. Yo voy a decir una cosa. A ver. Nito, Nito por un lado y Cheruto y por el otro. Le dicen, mirá que vamos a andar por la esquina fulana. Entonces lo mandan a él a hacer la guardia en la otra esquina. Entonces nunca los agarra. Los tipos hacen entradas y salidas y él está mirando, ¿viste? No sé. No está muy lejos. Me hicieron una de cambio de auto, me la hicieron. No está muy lejos, Ventura. Perdón, no solo encontraste a Cheruti, sino que hace unos días nos mostraste a Nito abrazado con una morocha en un show. Es verdad. En una gala. No. Es cierto, es cierto. Sí. Pero ellos son la nueva generación de macho conquistador latino. Son los pibes de 60. Son eso, son los veteranos sesentones conquistadores. Y me encanta que estén así. Un segundito, un segundito. Descalzi, ¿vos nos llevarías hasta la puerta del teatro? Le cuento que es un casino y hay ciertas reglas que nosotros no podemos mostrar mucho. Estoy a una distancia prudencial porque hay temas de protocolo que en realidad no se puede. No, 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 no. ¡Postaventura! Porque no te pueden hacer fotos adentro. No, te vas a ir con tu amante al casino. No, te vas a ir con tu amante al casino. Te vas a agarrar el celular y dice, baja el celular. Es verdad. Mirá que levantes y hacen las mesas. Para los hombres todos y levanten las mesas. A ver, por favor, no se me había ocurrido. A ver, a ver, a ver. Cheruti y Artaza siempre fueron dos piratas y siempre fueron así de hacer... De verdad lo que digo. Lo que pasa es que ahora, como están los dos sueltos, hacen estragos. Claro, bueno, pará, pará. No les importa nada, no cuidan las formas. ¿Es así o no? Poní un punto ahí, porque una cosa... No es casual que se hayan reunido ahora. En serio, lo digo y Claudia lo conoce bien. Casualmente los dos están separados. Sueltos, sí. Justo se reúnen en el momento que están separados. Recordemos, por un lado, Cheruti se divorcia en 2020 y lo de Artaza es más reciente, si bien venía en una crisis. Los dos solteros deciden irse de temporada. Fenómeno, te fuiste de viaje de egresados y encima pago. Ahora, de repente, como pasa entre amigos, te vas de vacaciones con un amigo, pero de repente uno se enamora. Si se convierte en un ancla, porque vos querés seguir saliendo y el otro solo quiere ir a ver a su novia. Se tendrá que buscar otro socio de aventuras. Bueno, pero a los 60 difícil. ¿Puedo decir algo? Se desconoce. Voy a contar algo. A propósito de lo que dicen, cuando los dos están solteros, ¿saben lo que hacen? ¿Qué hacen? Apustan. Cheruti ya no está. A ver quién se gana la rubia de allá enfrente. ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué feo! Hacen eso. Perdón, 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 perdón. Esperá, 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 ¿juegan por plata? Puede ser plata, puede ser comida, puede ser... No sé, ¿por qué sí? Es para reivindicar su fuerza. Perdón, voy a decir otra cosa. Viajes. Ah, miércoles. Viajes. Fuerte juega. De juego, pasaje y de vuelta a, vamos a Punteleste, dos días. Sí. ¿Que voy y que gano ahí o qué? Claro. ¿Y quién es el más ganador? Y no, se sacan chispas, la verdad. ¿Cuál es el más pachero de los dos? No logro discernir. Una cosa, cuando ven, cuando ven a la víctima, cuando ven, se matan para ser los primeros en ser el que juega la ficha activamente. Mirá, Descalce te dice que sí, Descalce dice que sí, sí. Perdón, no solo, no solo que juegan... Bozar legal para mí, por favor. No solo que juegan, digamos, la chance, la chance activa, porque está la chance activa y la pasiva. La pasiva es decir, bueno, te juego. Y me quedo afuera. Pero el activo es el que tiene que ir, sacar la cuerda y la guitarra y ponerse a cantar. Sí. O sea, que busca también competir entre ellos por la misma mujer. Claro. O sea, eso habrá ganado esta batalla a Cheruti. Y después está en riesgo, chicos, porque uno a veces apuesta y después te terminás enganchando. Pero pará. ¿Cómo las conquistan? Claro. ¿Cómo las conquistan? ¿Cómo las conquistan? Cheruti le empieza a cantar. Ay, Dios mío. No, no creo, perdón. ¿Querés que te haga Sandro? No creo que las conquiste con eso. Perdón. No creo bajo ningún punto de vista. Puede ser un fetiche. ¿Qué es lo que hace Nito? Le entra a tirar los dobles y los doblajes de los personajes políticos. Chistes, batería de chistes. Tal cual. Hace la rutina. Perdón. A Cheruti en esa, le saca ventaja. No, discúlpeme. ¿Y Cheruti cuál es el fuerte? El que en primería siempre es Nito. Mirá, me pregunto. Pero el otro canta, pero el otro canta. Cheruti no canta. El otro cuenta chistes también, ¿no? Cheruti canta. Por eso Artasa no canta. No sé qué, dije que no. Perdón. Artasa canta. Hace cualquier... Se revuelca. ¿Qué pasa, Luis? A ver, a ver. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa, Luis? ¿Por qué esta mujer uruguaya podría ser un peligro para la continuidad del espectáculo? ¿Por qué no le convenga y lo esté corriendo a Miguel para otro lado? ¿O por qué a esta mujer les guste a los dos? Es la única razón. ¿Cómo que está armando el show a Cheruti solito? Pero también puede ser... No te olvides que es representante de artista. Ah, bien. Bueno, entonces... Te la dejo picando a Decalde. Un segundito. Hay dos teorías, entonces. O que esta mujer haya sido un botín... Ay, no, pobre. No me gusta ponernos en esos términos. Deseada por ambos. Digamos, deseada por ambos. Ahí está. Mucho mejor, sí. Deseada por ambos o que esta mujer esté velando por los intereses de Cheruti que atentan contra los de Artasa. Estas serían como las dos. Puedo dejar una pregunta picando a Gustavo Descalzi, pero no le pegues de primera a Descalzi. Pensá bien la respuesta. ¿Qué pasa? ¿En qué quedó la relación de Nito Artasa con Belén Di Giorgio? ¡Epa! Para pensar. A ver, a ver. No, no, le pregunto a Descalzi si él tiene información. Porque en algún momento dijo que se los había visto tomando un... Se muerde, se muerde la mano. No sé qué le pasa. A ver, Descalzi. Te pregunto en qué quedó. Porque a mí me están escribiendo una serie de cuestiones, pero no estoy ahí para chequear. Sí. ¿Qué dice? No es mucha morocha. No es demasiada cantidad de morocha que estamos metiendo en la historia. Palagados de morocha. No, no, no. A ver. A ver. Lo de Belén. La hemos visto coquetear. Yo ya lo he contado. Lo hemos visto en lugares públicos, así que lo puedo contar en los desfiles, en eventos. Por lo menos en cuatro. Que están sentados uno al lado del otro, cuchicheando. Nito es un tipo de una eterna sonrisa, siempre contando cosas alegres. Por lo menos lo que uno ve. Es llegar a la prensa y Nito tiene un botón que eyectase. Ah, desaparece. Desaparece. Y salta inmediatamente, Belén, cinco o seis lugares para allá. Y ya se agarra con alguien para conversar de otra cosa. Y Nito empieza. Bien. No, estoy preocupado ahora por las Lelic. Y empieza a hablar fuerte para que nosotros escuchemos. Cambia de tema. A ver, descalzi. Atención. Enseguida. Atención. Tenemos un último momento revelador. Último momento y ataca con todo, ¿eh? Desde el fondo de la flecha, Diego Esteves. Vamos, Diego. Rompe el silencio la tercera en discorso. ¡Epa! ¿Quién es? Rompe el silencio Ana Pelay. Bien, a ver qué nos dice. ¿Qué dice? La novia, porque ya lo confirmo. Sí. No necesitaba ningún tipo de confirmación. Ella lo confirma. La novia de Miguel Ángel Cheruti. Ahí la tenemos en imagen. Le escribe la producción. Hay un contestador automático. Sí, sí. Muy profesional, por cierto. Gracias por comunicarte con Ana Pelay. Liz, por favor, haznos saber cómo podemos ayudarte. Perfecto. Consulta de nuestra producción. ¿Cuál es? Sabemos que mantenés un vínculo. Ah, directo. Ah, directo, pues. Ah, directo, pues. Ah, directo. No estaría viendo con buenos ojos este vínculo. ¿Quién usado es Andy? Andy, Andy Cotini escribió. Sí. No hay manera de no contestarle. Tenés que responder. ¿Qué respondió? Responde. Atentos con la respuesta. A ver. La relación de Nito y Miguel es excelente. Ahí sí. No esperábamos que dijera otra cosa, ¿no? Sí. Discúlpeme, no mientas más. Mentira, mentira. No mientas más. Ahí más. Excelente. Es River y Boca a ver quién gana, ¿viste? Si pueden hacer un gol en Orsay, te lo hacen igual, ¿viste? No es bromemos. Pero lo interesante... Es más, vos decís una cosa. Ay, cuidado. Fíjate en la competencia de la rapidez y quién lo primeré al otro. Hay uno de los dos que dejó de usar ropa interior. Para ir enseguida a los bifes. Para ir enseguida a los bifes. Escura, ¿cómo sabés eso? ¿Cómo sabés? Porque me lo contaron. Porque me lo contaron y lo jodió. ¿Qué te agiliza? ¿Qué te agiliza mucho? No, agiliza. Pero no usa ropa interior hace 30 años porque se está levantando a alguien. Espera, espera. ¿Cuánto menos tiempo podés ponerle a la mano? ¿Qué te agiliza sin el calzón? ¿Cuál es eso? Nada, es el segundo. No, no, no. Perdón, perdón. Vos solo le buscás una función de definitoria. Hay veces que en la previa, cuando hay acercamientos... Sí. ¿Por qué usas la mano? Uno vive desde otro lugar. Vive desde otro lugar. La falta de ropa interior. Ahora, salí de ahí, para mí, salga al teatro porque puede generar algún efecto y uno tiene que tomar unos minutos antes de poder cantar por la vereda. Y como con la compañera de teatro. Ay, Dios mío. Bueno, atención. Bueno, respuesta. Todavía tenemos la respuesta de Ana Peláis. Entonces, tiene una relación excelente y ¿qué más? La relación de Nito y Miguel es excelente, con signo de admiración. Y la obra es un éxito día a día. Ya prácticamente una accionista. Saludos. Saludos, manda Ana Peláis. Pero en ningún momento respondió respecto al vínculo con Cheruti. Bueno, chicos, es asesora de políticos. El que cae o todo. No te responde lo que le está preguntando. No te responde lo que ya tiene ganas de responder. Imaginate, la asesora de político tiene que ser más mentirosa que el político. Porque tiene que enseñarle a escaparse de las preguntas de los que le digo, por ejemplo. Yo quiero saber cómo asesora a los políticos con la tanga esa que se pone en el tiro. No, pero aventura, por favor. Pero una mujer no puede usar bikini porque es asesora de político. Pero no ponía la tanguilla. Un segundito, un segundito, un segundito. Porque recién Gustavo Descalzi se mordía la mano, tenía como... Hace su gestión. Sí. A ver, ¿qué querés decir? Pide pista a Gustavo Descalzi. Sí, Gustavo. A ver, levantabas las cejas. Hacías así con la mano. La señorita Peláis, la bellísima morocha. La conocemos muy bien hace muchos años. Llegó desde otro lugar, desde otro departamento acá. Y apenas llegó, ya empezó a causar conmoción. Por la belleza, por la capacidad de comunicación. Ella en algún momento creo que estuvo también desempeñándose como comunicadora. Y a partir de ahí se le han inventado un montón de romances y de relaciones. A la señorita Peláis, la conocemos acá en Punta del Este. Lo que pasa ahora es que de profundizarse esta relación entre el señor Geruti y la señorita Peláis, podría complicar la temporada porque alguien ahí en la producción, y pueden llamar a Bachi, que es el productor de este espectáculo, le dijo, ¿por qué ahora y no al final de la temporada? ¿Por qué ahora te enganchás? Espera al final de la temporada. ¿Y el final de la temporada? Llámenlo a Bachi, está ahí y dice, señor Bachi, llámenlo y pregúntenle a él que él puede tener parte de esta respuesta. Tiembla la gira. Costa Argentina no. Eso ya está todo firmado. Es verdad porque Geruti me dijo que eso lo hace. Ah, hablaste con Geruti. Ah, hablé, hablé, hablé. Eso lo hace, es verdad. Lo único que hay confirmado hasta ahora es la costa argentina, ya está todo firmado, de ninguna manera pueden darlo de baja. Marzo, vacaciones a pedido de Geruti, se va a España con Ana Peláis, con su novia, nueva novia, a visitar a sus hijas a España. En abril, es increíble, pero es la gira en Suiza. Es la gira en Suiza para la comunidad latina de Suiza. Atentos, evidentemente, hay uno que no hemos visto. Van a llevar a recaudar en el verano, chicos. ¿Podemos hacer a la tarde en Suiza? No, para mí no hay un acuerdo con el costo. ¿Cómo no? La gira de Suiza va a salir como un relojito, además. Muy bien. Ah, mirá qué bien, juajua. Bien, muy bien, chicos. Les propongo lo siguiente. Claudia tiene, Claudia Médic está hablando con Miguel Ángel Cheruti. Seguramente Cheruti quiere contar, quiere aclarar, quiere compartirnos algo, pero tenemos en el móvil sentada a Norberto Marcos. Es un día de sol en Mar del Plata. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la nota con Norberto y luego, en un ratito, retomamos este tema, esta novela de la tarde increíble y además con la palabra de Miguel Ángel Cheruti, porque también tiene algo para compartir. Ahí está, Claudia está escribiéndole. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Te mandamos un besito descalzo y después volvemos también con vos allá en Punta del Este, en un ratito. Y ahora nos vamos a Mar del Plata. Ahí está, nos vamos a Mar del Plata. Allí está nuestra compañera Celina Hernández con el amigo Norberto Marcos. ¿Cómo te va, Celie? Qué bien acompañada estás. Hola, Cari. Hola a todos. Muy bien. Sol en Mar del Plata y desde el Teatro Provincial, donde está la obra Cuando Duerme Conmigo, la obra de Norberto Marcos. Estamos con él aquí y va a hablar de todo, como siempre. Así que, bienvenido a la tarde. Muchas gracias, Celina. Bueno, buenas tardes a todos allí en el piso, al público, lógicamente. Y aquí estamos. Felicitaciones, Norberto. La están rompiendo en el provincial con la obra. Te felicito. Es una obra de la cual estoy completamente orgulloso. Sí. Porque realmente es genial. Realmente es una lección de teatro. Sería muy bueno que todo el público que pueda llegar hasta el teatro provincial la venga a ver, porque realmente es un lujo para Mar del Plata, para el país. La actuación de estos dos actores es maravillosa. Sí, justamente ayer... Maravillosa la actuación de Carolina Ramírez y de Marcelo Mazzarello. Claro, ayer estuvimos justamente conversando con Marcelo Mazzarello, que también está súper a gusto. ¿Están teniendo funciones todos los días, Norberto? De martes a domingos, 21 a 30 horas. Bueno, y nadie te fue a devolver la entrada, porque vos dijiste, al que no le guste la obra, que me puede pedir que le devuelva la entrada. Hasta ahora nadie fue a reclamarte, Norberto. Felicitaciones. No, y lo voy a mantener por todo el verano, porque realmente es así, estoy muy seguro del espectáculo que estoy presentando. Qué bueno. Norberto, mira, hoy yo tenía ganas de tener una charla que tal vez nunca tuvimos con vos acá en la tarde, que es no ir a la situación actual, a tu separación de Fátima Flores, pero si hay una parte que no conocemos, y ojalá tengas ganas de contarnos, por ejemplo, cómo es que se conocieron con Fátima, cómo arrancó esa relación, cómo fue que la conociste. No, todo eso es historia, y creo que es muy sabida por todos, porque durante muchos años hemos compartido con el público nuestras experiencias, y realmente a mí hablar de Fátima en este momento no me parece ni acertado, ni adecuado, por el hecho de que está viviendo un presente con otra persona. Quiero meter la cuchara. Y con respeto. Quiero meter la cuchara. El otro día, después de mucho tiempo, ¡Qué raro, Luisito! Fui a cenar, fui a cenar al Corralón, y me encontré con la hija, Carolina, la hija de Guillermo Miguel, el dueño del Corralón. Y se quedó, estaba cenando con mi familia, que estábamos ahí, y me contaba cómo Norberto, cuando Fátima estaba haciendo sus primeros pininos, lo iba a buscar a Gerardo Sofoy, que cenaba ahí. Y se la proponía diciendo, vos no sabés lo buena que es, y que esto y que el otro. Y Gerardo no la quería. Mirá vos. Mirá Gerardo. Y tenía su fundamento, porque no la quería, porque era demasiado bonita para hacer humor e imitaciones. Y Norberto le decía, insistía, pero dice que fue un buen tiempo, hasta que finalmente Norberto Marcos termina convenciendo a Sofovich que la termina finalmente comprando al artista, que es Fátima Flores. Pero lo que me decía es de qué manera y con qué insistencia él buscaba el contacto con Gerardo para que finalmente le diera esa gran oportunidad. Que me corrija si es mentira. No, no, eso fue una constante siempre. Eran otros tiempos y había que imponer a una mujer haciendo humor en un sistema que era dominado por los hombres y donde las respuestas eran siempre iguales. No, no, las mujeres están para mostrar el físico. Claro. Y la dejaban siempre para después. Ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a comer. Y siempre era para después, pero bueno, la insistencia siempre estuvo hasta que siempre aparecieron las oportunidades. El tiempo se encargó de mostrar todo lo demás, ¿no? Norberto, lo pregunto con profundo respeto por los dos, porque cualquier pareja que se separa sufre un duelo, tienen que saber cómo remontarlo. Por ejemplo, el propio Marcelo Mazzarello dice que lo están tramitando juntos, que te escucha, que te presta oreja. Pero me sorprende por qué Fátima acordó más rápido los números con Moria que con vos. Digo, si compartieron la vida, más de 20 años, dividir los bienes debería ser algo más fácil, ¿no? Es que vos dijiste la pregunta y dijiste la respuesta. Porque nosotros compartimos una vida. No creo que Moria haya compartido una vida con ella. Eso es muy sencillo. Lo de Moria era muy fácil de solucionar y muy fácil de arreglar. Lo nuestro es una cosa bastante más compleja. ¿Tienen mucho para separar en cuanto a bienes o tienen muchos dolores que sufrieron los dos separándose? No, no, no. En absoluto, en absoluto. En absoluto. Pero no te olvides que cuando nosotros empezamos estamos no en la lona, sino tratando de subirnos a la lona. Norberto, ¿cómo quedaste vos con la familia de Fátima? Porque recuerdo una nota que me quedó muy grabada donde el padre de Fátima, si no me equivoco, habla maravillas de vos y que más allá de todo lo que pudiera pasar entre ustedes, que nunca ibas a dejar de ser familia de él. ¿Eso sigue estando vigente? Por supuesto, por supuesto. Son muchos años, uno se encariña con la familia. Es la familia. ¿Voy seguido hablando? ¿Hoy en día seguís en contacto con ellos? Lógicamente que no es lo mismo, pero sí, cada tanto hay un contacto, sobre todo con el padre, lógicamente. Norberto, antes, ¿cómo estás, Claudia? Bueno, vos ya sabés que yo los quiero a los dos, porque los conocí juntos y los quiero a los dos. Pero en esta cuestión que te preguntaba Luis Bremer, de por qué arregló rápido con Moria y con vos no arregla, ¿tiene que ver con el arreglo con Moria? ¿La plata la pone otro? Digo, porque la plata la pone Marín, no la pone ella. Digo, ahí lo pone el productor. Yo no sé, yo nunca tuve problemas con Moria y siempre fue un juego mediático más que otra cosa. ¿Cuándo se cortó, perdón? No, digo, no me entendiste la pregunta. En la cuestión de la separación con vos, está todo como muy entreverado. O sea, como que, digo, hay vueltas, no se ponen de acuerdo, y vos mismo dijiste, o lo dijo Luis, se puso más rápido de acuerdo en pagarle a Moria. ¿Ese acuerdo rápido fue porque la plata no la puso ella? Quiero decir, la puso Marín. Y acá con vos es una cuestión de bienes que son de los dos. ¿Tiene que ver con eso? Básicamente con el dinero. No, pero te vuelvo a repetir lo que te dije antes. Estamos hablando de cosas completamente diferentes. El arreglo de Moria con Fátima es una cosa muy pequeña, muy de arreglo más de palabra que otra cosa. Lo nuestro es otra historia. Nosotros tenemos una historia en común, tenemos un montón de cosas, tenemos propiedades, tenemos todo, hay un, no sé si llamarlo fondo de comercio, como se dice en estos casos. Imagínate que esta fue una empresa que arrancamos nosotros dos desde un comienzo, hace más de 20 años, y que costó mucho llegar a donde llegamos. ¿Y ahí es donde no se ponen de acuerdo, Norberto? ¿Ese es el punto neurálgico de la separación? Eso de que no nos ponemos de acuerdo no existe, no existe eso de que no nos ponemos de acuerdo. Lo que pasa es que intervienen abogados, entonces los abogados llevan todo por un camino legal, que para nosotros es completamente desconocido. Pero Roser pelea a tu amiga. Por lo menos decía que se sentaba a tu mesa como amiga. Yo te hago una pregunta, Luis. Sí. Yo te hago una pregunta, Luis. Hoy es muy fácil ser amiga de Fátima Flores. Yo te pregunto, cuando yo conocí a Fátima Flores, Rousseff se hubiera desesperado por tenerla como clienta. No, es una interesada. No, el candidato a presidente hubiera estado enamoradísimo de ella. Guillermo Marín hubiera querido ser el representante de ella. No, Roberto, es feo lo que decís para con Fátima. Perdón, pero si tenés todavía algo de sentimiento. No, no, todo lo contrario. ¿Estás diciendo que la gente se le acerca por interés? Pero, perdón, ¿es mentira? No, ¿cómo? No, pero es feo. No, no, no. Yo no te estoy diciendo que la gente se le acerca. La gente se acerca porque es una artista del carajo. Sí. Ok. ¿Eh? Y porque tiene un carisma que no lo tiene nadie en la Argentina. Sí. Ok. Pero ese mismo carisma lo tenía hace 20 años, Norberto, ¿no? Pero vos estás diciendo que se le acercan ahora. Nadie lo veía. Bueno, es figura. Pero, Norberto... No, no, vos me estás diciendo... No. A ver, sí. Igual hay algo como que yo estoy escuchando en esto que decís que tiene que ver con que ella no te puede devolver lo que vos le diste o lo que vos le sumaste a su carrera profesional. Digamos, está... Yo no le estoy pidiendo nada. Pero estás como poniendo un poco en tela de juicio que... Yo no le estoy pidiendo que me devuelva nada. En lo que ella se convirtió... No, no, no. Acá la pregunta vino por otro lado. Sí. La pregunta vino por otro lado. Claro. Por Ana Rosenfeld. Sí. Que dijo que era amiga mía, que era amiga... Que Luis dijo que... Pero Ana Rosenfeld era amiga suya. No, no lo dije yo, Norberto. Lo dijo ella. Contó que entraba como amiga de ustedes, de ambos, de ambos dos. No, era conocida, no era amiga, vamos a ser sinceros. Vamos a las cosas como son. Ana Rosenfeld es conocida mía y conocida de Fátima. Claro. Si nos vimos cinco veces en la vida, es mucho hablar. Y de ahí a decir amigo es una palabra... Yo por lo menos la palabra amigo la considero una cosa mucho más importante. Recién hablabas, bueno, de este... Y no estoy hablando en contra de Ana Rosenfeld, ojo. No, recién hablabas... No, pero era claro. Te pregunto, Norberto. Estoy diciendo... Recién hablaba con tu abogado, le preguntaba respecto a en qué situación estaban, dice que las negociaciones están totalmente trabadas. Vos recién, como con cierto dolor decías... No, 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 no creo que te haya dicho que están completamente trabadas. No creo que mi abogado te haya dicho que están completamente trabadas. Que están paradas por la feria judicial puede ser, pero no están trabadas ni mucho menos. Por eso, pero bueno, está bien, está bien. Están paradas por la feria judicial. Igual, de todas maneras, ya las audiencias pasaron. Le pregunté si es que el tema de la feria judicial, porque el próximo paso es ir a juicio. Pero bueno, en síntesis, está enrevesado el tema. No está tan fácil, vos mismo lo dijiste, tienen que hablar entre abogados, se convierte en algo técnico. ¿En ningún momento, quizá lo hiciste, le mandaste un mensaje a Fátima o pensaste, la tenés muy cerca, en cruzar una palabra con ella, por lo menos para apelar al vínculo que los unió durante 20 años? Así como ella está ahí, yo estoy acá. Yo no tengo ningún problema en hablar con quien sea, pero es una cuestión de respeto, porque está en pareja. Yo no lo estoy. Pero ella está en pareja, entonces creo que no corresponde de mi parte acercarme a hablar de algo que no sería ilógico. Hay mucha gente, hay muchos amigos en común que lo podían hacer, que podían llevar a esto, pero lamentablemente no se consiguió eso. Yo creo que hablando nos hubiéramos puesto de acuerdo. Que si ella se acerca a hablar con vos, podrían llegar a limar sus asperezas y ponerse de acuerdo en lo que todavía no está resuelto. Y como lo hicimos toda la vida. ¿Y por qué no le escribís vos? Esa parte no entiendo, digo, no es de, no estás avasallando la relación con Milley, no estás avasallando la relación con Marín, es acordar lo que ustedes vivieron juntos, digamos, el pasado que compartieron. ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo intenté y lo intenté muchas veces. No, 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 no. Ah, lo intentaste. Perdón, me quiero quedar ahí por un dato que tiene que ver con esto. Hubo un tiempo donde no había abogados, donde estaban separados, no había carta de documento, no había feria. Digo, no estoy cometiendo una infidencia porque vos caminabas por un espacio común de un edificio donde casualmente vive una amiga y me dijo que luego de separados, vos seguías yendo al departamento de Fátima y tenían buena conversación. ¿Cuándo se rompió? ¿Cuándo sentiste vos que se rompió esa charla y no entraste más a ese departamento de Palermo? Cuando hubo gente que se metió en el medio de nuestra relación y a partir de ahí se empezó a complicar todo. ¿Pero quién? ¿En torno presidencial? ¿La abogada de Fátima? Es una historia de dos personas. No, pero si hablamos de una persona que es la pareja del presidente, no es algo tan menor. Digo, ¿fue el entorno, el nuevo entorno de Fátima? Sí, pero yo no tengo la culpa de que sea la pareja del presidente. Yo no tuve 20 años de relación con la pareja del presidente. La pareja del presidente tiene una relación con la pareja mía de 20 años. Ah, claro. O sea, el presidente. Descriptivo. Claro. No, yo iba a preguntar por otro lado, ¿no? ¿Te hubiera ofendido si Fátima hubiera hecho tu caricatura arriba de un escenario en un mano a mano con Rosenfeld haciendo a los dos personajes? Y todo depende, ¿viste? O sea, yo no... A nadie le gusta hacer el hazme reír de los demás, ¿no? Bueno, pero a lo mejor vos como nadie sabés lo que es una situación de humor. Reconozco el valor de la... Por supuesto, por eso te digo, la situación de humor siempre es aceptable porque la viví y la acompañé en todo este tipo de cosas y sé lo que es, pero una cosa es hacer humor y otra cosa es burlarse de la gente. Yo lo que siempre cuide de Fátima es que nunca se burle de nadie. Sí, a ver, Tartu. No, a ver, una de las cosas que ahora está en boga es, ahora va a tener una carrera internacional, Fátima, ¿viste? Como que ahora realmente va a estar bien producida, de hecho, Marín ya habla de Las Vegas, de Miami, de Giras en Nueva York. Y eso un poco te duele a vos, me imagino, porque vos la has producido con todo lo que tenías. No, no, en absoluto, en absoluta. No me duele, no me duele. ¿Por qué no? Si vos la... A ver, pará, usted no era... Porque a Las Vegas va a ir con gente, la carrera de Fátima a Las Vegas la hicimos juntos con Fátima. O sea, todos los contactos con Las Vegas ya están trazados y están hechos. O sea, que vos deberías participar de eso, digo, por lógica. Por eso es tan difícil la separación, chicos. No, 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 yo no, no, no. ¿No? Este... La pisada en Miami la hicimos juntos. Mirá. Y todos la conocen y saben. Pero evidentemente hay algo de eso que no se te reconoce, porque vos hablabas de fondo de comercio, una especie de fondo de comercio. Evidentemente vos querés que se te reconozca no sé qué porcentaje, pero por lo menos la mitad de lo que es Fátima Flores hoy, ¿no? Que es una construcción que es tuya. Yo te voy a explicar una cosa. Este negocio lo inventé yo. Imagínate que cuando llegó Fátima a mí, yo ya era un productor de hecho y derecho y ella era una chica que recién estaba comenzando. Claro. Yo creí en Fátima cuando nadie creía en Fátima. Eso es verdad. Y por eso mismo, Norberto, están en el mismo hotel, digamos. Están ahí, a pasos. No estamos en el mismo hotel. No, no están compartiendo el mismo hotel. Por un momento se decía que estaban... No sé si es que vos estás trabajando en un hotel o están cerca, en frente. Bueno, están en la misma zona, digamos. No, no. Yo estoy en el teatro, yo estoy en el teatro provincial y ella está viviendo en el teatro. Pero discúlpenme, perdón, está yo a favor de Fátima. Perdón, no, pero está yo a favor de Fátima. Fátima no lo puede hacer. Sale una foto y complica la imagen presidencial. Ella no puede disponer de su propiedad. Bueno, está bien, pero las habitaciones, uno no se entera de lo que pasa ahí adentro. Entonces digo, no darías vos el primer paso, como te sugería Diego Esteves, es quizás aprovechar que están en la misma ciudad, una ciudad que además los encontró a ustedes en muchos momentos, como para poder entrar en una conversación. Pero no corresponde, no corresponde. No corresponde. ¿Por qué? No corresponde. Es porque ella está en pareja, yo soy el ex marido. Bueno, y entonces, Norberto... Y yo respeto todo lo que está pasando. Perdóname, Norberto, pero entonces hay una contradicción muy grande acá. Porque vos decís que todo lo arruinaron los abogados y sin embargo hoy son solo los abogados. No, no, yo no digo que lo arruinaron los abogados. Yo no, no, no... Sí, pero es así, ¿eh? Yo no dije... ¿Hablaste de terceros? Posiblemente, pero yo no lo dije, ¿eh? Yo no dije que lo arreglaron. Exactamente, terceros pueden no ser abogados. Ah, ok. Perfecto. Pero a ver, Norberto, otra pregunta te quiero hacer. ¿Es solo un tema de dinero o hay algo más? Y no. No, son muchas cosas. Ok, por eso te digo. No es una torta que la partís a la mitad, la envolvés, te llevas el doggy bag y te vas chocho a tu casa. Digamos, acá hay otros conflictos que mantienen esto sin una resolución. Sí, porque vos no te olvidés. Ustedes se olvidan de algo. El sueño de Fátima era el sueño mío. Ah, pero ahí estamos complicados, Norberto. Claro, lo que pasa es que a Norberto no lo sacaron del sueño. Bueno, pero chicos, esto es la vida. La verdad es esa. No, pasa que la vida es esto también, ¿eh? Con estos insabores. El sueño a Fátima. Todo es comprensible. A ver, sí, te escuchamos, Norberto. Todo es comprensible, todo es comprensible. Sí. Nos costó mucho llegar a donde llegamos, ¿eh? No hay ninguna duda, no, no. Empiezo a entender el punto, ¿eh? A ver, dale, Diego. Empiezo a entender el punto, porque si no es así, Norberto, me corregís, pero me pongo en el lugar de él. Lo que él está viendo es que él creó un negocio y ese negocio sigue facturando sin él cuando él es el dueño, o era. Perdón, pero el negocio es con otra persona, no con un objeto. Bueno, del otro lado van a decir el talento de Fátima. No, no, no. A ver. Perdóname, perdóname, a ver. Yo desligo todo esto a Guillermo Marín, porque si no hubiera sido Guillermo Marín, hubiera sido cualquier otro. O sea, acá no es que hay un culpable, o este tipo se está quedando con el esfuerzo de toda medida. No, no. Es lógico lo que está pasando y lo que están haciendo, y lo felicito porque está yendo bien, todo perfecto. De eso lo único que me podría llegar a molestar, sinceramente, es escuchar a algunos diciendo, ahora Fátima tiene una producción mala y cuando toda la producción que está ahí, toda la producción mía. Claro. Claro. Eso te tiene que molestar. Y lógico, si vos ves que... Y Norberto, ¿cómo te trata la calle? Tu vestuario, tu música, tú... Todo igual, dice. ¿Cómo te trata la calle? ¿Cómo te toma la gente? ¿Qué te dicen? No, no, todo igual. Porque vos te has convertido en un personaje hoy visible, popular. Sí, individual. Hoy apareces individual. Hoy estás Norberto. Yo ni sabía que te llamabas Marcos. Sí. Para mí siempre fuiste Norberto, ¿entendés? Y pasaste a ser alguien visible. La gente que te dice, vamos fuerza, vamos para adelante, o decís, ¿cómo te cagaron? No, no, lógicamente a mí me dicen lo primero que dijiste, pero lógicamente es porque adelante me van a decir, ¿no? Pero no es una situación linda tampoco. Pero con este chiste que haces, es como si... Me diga su apoyo y todas esas cosas. Pero vos sentís de alguna manera que sí, que te pasaron por encima o algo por el estilo, Norberto. No, 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 no. O sea, esta historia tendría que haber tenido otro final. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál sería el final ideal? No sé, no sé, pero algo más agradable, ¿no? No, enterarme por los medios de que había otra persona y todas esas cosas. Por los medios. Ah, espera, espera, espera. El tema del final, ¿no te dan las cuentas? ¿Hubo una desprolijidad ahí, no, Norberto? ¿Eso es lo que te duele? No sé, no sé, no sé, no sé porque ni siquiera lo pienso ni me quiero poner a juzgar ese tipo de cosas. Pero es muy fuerte lo que... Cada uno sabe cómo procede en la vida. No, Norberto, perdón, pero es fuerte lo que acabas de decir porque creo que es la primera vez que te escucho. Acá nos quedamos todos en shock. Dijiste, me enteré por los medios que había otra persona en la vida de Fátima. Dijiste la verdad. ¿Vos no sabías absolutamente nada? Absolutamente nada. Ella nunca te lo dijo. No, no, nosotros estábamos distanciados. Ah, bueno. Seguíamos hablando prácticamente casi todas las noches. Hubo mucha gente que se interpuso en el medio, que la aisló. No sé, parece que... Viste, siempre están los amigos del campeón que quieren, viste... Sí, sí, sí. Marín la aisló. ¿Quién la aisló? Hacer favores que no corresponden. ¿Quién la aisló? No, 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 Guillermo Marín. Bueno, quizás su nueva pareja. ¿Quién la aisló? Quizás su nueva pareja no querría que se comunicara con vos. Esto estás queriendo... No sé, no sé ni me importa en este momento. Es más, yo voy a decir algo porque lo viví. Lo viví, yo estaba en la estampa cenando y me encuentro una noche que entran los dos y me dicen Norberto con Fátima y me dicen que estaban volviendo de Uruguay. Es decir, cuando ya estaban separados Norberto hasta dibuja un viaje a Uruguay para ver si reconquista. ¿Es así? Es así, exactamente. ¿Y qué hablaron en ese viaje? Porque imagino que debe haber sido un viaje, un antes y un después en la relación. Y todo estuvo muy bien hasta cierto momento. Ya con el tiempo todo se va a aclarar y se va a saber. Ahora, Norberto, digo, si Fátima, en vez de estar de novia con el presidente y estuviese de novia con el boletero del teatro, por decirte algo, o cualquier persona, ¿vos tendrías otra actitud? ¿Tratarías de acercarte? Digo, en esta misma situación que estás, ¿eh? Pero separando. No, 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 el respeto no se lo tengo al presidente en este tipo de casos. Se lo tengo a mi ex mujer. Norberto, siento que hay de verdad dolor de dos buenas personas. Yo trabajé en Canal 9 y mucha gente te conocía como productor televisivo y sabe que sos un buen tipo y creo que Fátima también es una buena piba pasando por esto. Pero hablás de que con el tiempo se va a saber. Digo, ¿hay oscuridad en esta separación? Digo, el portazo que te dieron de dejarte afuera, si no tiene que ver con dinero, ¿tiene que ver con alguna traición? ¿Qué es lo oscuro que estás dando a entender y no explicás? Es que hoy todas esas cosas ya no tienen sentido. Pero decís que con el tiempo se va a saber. Disculpen lo que voy a decir. Es revolver mierda cuando ya no hace falta. Pero ¿por qué querés que se sepan en un tiempo que la naturaleza misma del tiempo lo vaya revelando? No, porque el tiempo decanta todo, ¿viste? Y lo que hoy es una cosa, mañana pasa a ser otra. Vos sabés como el mundo gira y da vuelta. ¿Fátima se va a llevar una sorpresa? ¿Fátima se puede dar cuenta de ciertas cosas? ¿Eso decís? Todo puede pasar. Todo puede pasar. Tengo una pregunta como productor. Como productor. Corré tu sesgo, tu relación de 20 años con Fátima. Como productor, cuando duerme conmigo de martes a domingo 21 a 30 Teatro Provincial. La mejor obra de Mar del Plata. Seguro que sí. Norberto, pero te pido que opines sobre esto. Es un chiste que a mí me parece muy divertido si lo hiciera cualquier persona que no fuese Fátima. Aclaro porque el chiste me gusta. Hay un chiste que publicaron de Fátima disfrazada de mi ley diciendo el que corta no cobra entonces los peluqueros van a ser gratis o algo por el estilo. Lo articule mal. ¿Está bueno que Fátima no entienda que su humor está atravesado por quién es ella hoy o vos lo habilitarías como productor? Le diría seguí diciendo los cortes van a ser gratis porque el que corta no cobra. No, no, yo ahí no voy a opinar. No, no voy a opinar. De esa manera opinaste. Yo sé, yo me hago responsable de lo que hizo Fátima hasta el año pasado. ¿No hubieses incluido ese chiste o no? No sé, no sé. ¿Cómo pensás? Nosotros siempre cuidamos esa línea delgada de no caer ni de un lado ni del otro de la grieta. Claro, ah, mirá vos. ¿Y cómo pensás que le puede afectar ahora, bueno, esta relación a Fátima en su carrera profesional? Yo siento que está muy ligada a cómo le vaya a su pareja. Pero vos pensás que ella puede perder todo lo construido por este romance? No, 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 Fátima, no creo. Tiene un talento enorme, es un artista enorme. Es mucho artista. Claro, claro. Pero puede pagar las consecuencias de tal vez una gestión que no sea tan bien recibida por el pueblo argentino. ¿Le cobrarían a Fátima algo que no es de Fátima? No, no, la gente sabe distinguir. Pero el éxito de hoy es por su pareja con el presidente? Y mucho tiene que ver, pero no por, no el éxito, el éxito, parece que... No, el éxito de la temporada. Yo escucho a los periodistas y digo... ¿Qué dicen? Ah, bueno, porque el éxito de Fátima no es de ahora. No, no, el éxito de esta temporada que está primera en venta. Sí, pero es un efecto Millet. Sí. Y sí, no, no podemos hacernos... No, discúlpeme, efecto Millet y efecto Norberto. Claro. No nos olvidemos, mirá el móvil que estamos haciendo hace media hora nosotros. Bueno, Norberto también le va a haber servido a la hora. Y bueno, lamentablemente... Yo tenía que estar hablando de Carolina Romín, y hablando de Fátima. A ver, a ver, de a uno, de a uno, de a uno. Perdón, es importante la mirada de preguntor y te pregunto... Escúcheme, chicos, escúcheme, chicos, escúcheme, chicos, espera. Traje a un artista, una estrella internacional, que es una estrella en España, en México, en cualquier parte del mundo. Está engalanando el verano de Mar del Plata. Y estamos hablando de Fátima Flores con todo lo importante que es Fátima Flores para Mar del Plata. Pero Fátima Flores ya tiene un montón de prensa. Por eso, te cambio de tema, Norberto, como productor, si produjeras a Cristina Pérez en una obra de teatro, ¿te habilitarías si va Petri a visitarla que le dé un beso de lengua en el escenario? ¡Epa! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te pregunto. ¿Por qué eres? Pepe no es el presidente de la República. ¿Vos sos el productor? ¿Qué te pareció el beso de Milet con Fátima? Sin vueltas. A mí, lógicamente, que no me gustó. ¿Te dolió o no te gustó? No es lo mismo. Por supuesto. Por supuesto que te dolió. Te dolió. Claro, claro. Igual no estamos hablando de Fátima, estamos hablando de tu historia personal, de los últimos 20 años de tu vida, Norberto, disculpame. Es tu vida. Cuando hablamos de Fátima también es tu vida. Es justamente también de alguna manera lo que estás reclamando. Hablás de un fondo de negocio, hablás de lo importante que fuiste vos en la construcción profesional del artista que hoy es Fátima Flores. De ninguna manera se niega el talento Fuimos los dos. Los dos. Exactamente, los dos. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se divide este fondo de negocio, Norberto? No, ahí sí estamos muy en claro todos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Eso está muy en claro. Lógico, 50 y 50. 50 y 50 de todo lo construido. No hay mucho que pensar. Y bueno, pero si hubiese estado tan claro, ya hubiese estado recortido. Claro, pero entonces ahí no están cortando la torta a medias. ¿Ese es el conflicto? Y cada uno la cortará por donde le parece que tiene que cortarse. Pero vos estás reclamando algo con respecto al presente actual, al presente de Fátima o a futuro. No, mirá, el presente actual del presente actual te vuelvo a repetir lo que te dije antes. Me molesta cuando dicen por fin Fátima tiene una buena producción, ahora tiene siete pantallas. Por empezar, ya lo aclaré en el otro programa que hablamos, las siete pantallas no existen. Es una pantalla que se divide de diferentes formas en diferentes partes. El año pasado teníamos 12 pantallas nosotros. Norberto, pero eso es un pensamiento de ella o es un pensamiento de Rosenfeld. No, 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 en esta parte. ¿Cómo? 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 No, no, a ver, no sé qué estaba... No, yo lo que pregunté cuando... Lo que pregunté fue que en determinado momento cuando dijo Norberto es 50 y 50 que alguien a lo mejor haya subido el porcentaje para el lado de Fátima y digo ¿fue un pensamiento de Fátima o fue un pensamiento de Rosenfeld? No sé, no estoy en la intimidad de ellas como para saberlo. Está bien, está bien. Bueno, lo que más deseamos Norberto es que en algún momento lleguen a un acuerdo. Me parece que lo merece la historia de amor que han tenido, los fructíferos que son ambas carreras. Yo no pierdo la confianza en que en algún momento lo van a conseguir. Vos sos un caballero, un hombre de bien. En ningún momento va a ensuciar la cancha Norberto, sos un caballero. Así que de verdad nos gustaría que nos cuentes un poquito más acerca de tu obra, que nos cuentes los días, los horarios en que cuando duerme conmigo está arrasando allí en Mar del Plata. Contanos, Norberto, no te torturamos más con preguntas. Acá tengo a Selena que no me deja mentir porque la vio. La gente se va maravillada de lo que ve. Qué lindo, qué suerte. No miento en absoluto. Qué suerte. Entonces, la temática de la obra... Sí, sí, contanos. La temática de la obra es algo que la gente se va, sale de acá, claro, cada uno lo entiende de su manera porque los dos artistas plantean un problema, una problemática muy actual y muchos se van pensando ¿no será esto lo que me está pasando en mi vida? Y realmente da para que toda la gente se vaya pensando. Es una obra que te va a alzar el coco. Sí. Algo que últimamente no usamos mucho y que realmente es un orgullo y es un lujo para Mar del Plata. Y hay entradas desde 5.000 pesos, 6.000 pesos. Muy bien. Es una obra que es una joya de Eduardo Román. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Un gran autor. No hay mal que por bien no venga, Norberto, ¿no? Porque la verdad que me parece que en cuanto a productor subiste un escalón, ¿no? No, sí. ¿Creció profesionalmente? No, no. Pero no sentís que creciste profesionalmente, Norberto. Es doloroso el tema. Yo no nací con Fátima Flores como productor. Yo venía de productor de muchos años atrás. Fátima Flores fue mi gran escalón. Claro, claro. Pero bueno, este también lo está haciendo a pesar de lo doloroso que es, ¿no? Una ruptura sentimental con todo lo que genera. Pero te deseamos que sigas teniendo todo el éxito que mereces, Norberto. Te mandamos un beso muy, muy grande y no dejen de ir a ver cuando duerme conmigo allí en el Hotel Provincial. Un aplauso para vos, Norberto. Gracias. Gracias. Ahí está. Gracias, Norberto. Y gracias a nuestra compañera Celina Hernández, ¿eh? Allí en Mar del Plata. Cualquier cosa volvemos en un ratito. La verdad es que es un señor que contestó absolutamente todo. Siempre bien, siempre sincero. Se la re bancó. Un fenómeno, un fenómeno. Kevin, ¿tú? Puedo dar una sensación ¿Cuál? Decínos. De piel. ¿Cuál? ¿Qué leíste? La verdadera historia se define en octubre, noviembre. ¿Pero por qué? ¿Atado a qué? ¿Atado a qué? Acuérdense, esto, octubre, noviembre. Es más, ya acepté tres apuestas. Falta más. Bueno, ¿qué querés que haga? No la puedo, ¿qué querés que nos empuque? No me aguanto. Bueno, después en el corte nos contás un poquito a ver cuál es tu teoría. Fantástico. Chicos, chicas, información de último momento. Diego, ¿qué es? Ahora sí la guerra, Cari. Ay, ¿qué pasó? Para que haya una guerra tiene que haber dos lados que ataquen. Hasta ahora, estoy hablando de Villa, Carlos Paz, era Flavio Mendoza el que atacaba con artillería pesada. ¿Contra? Contra Mamamía, Miguel Pardo, Ricky Pascus, Florencia Peña y la lista completa de esa obra, denigrándola, diciendo las peores cosas. Sí. Hay un hombre que se cansó. Sí. Y es el mandamás del espectáculo argentino y creo que no le queda, no le queda grande el título porque es uno de los productores más importantes de la Argentina. Me atrevo a decir que con Carlos Rottenberg son dos de los grandes nombres de la producción del teatro argentino. Estoy hablando de Miguel Pardo que yo creo que hoy, nos está escuchando en el móvil, creo que hoy va a hablar desde el corazón. Los empresarios siempre hablan desde la razón. La otra vez había hablado con nosotros. Había hablado con diplomacia hacia Flavio Mendoza. Algo sucedió, me cuentan, en las últimas horas que lo va a hacer romper el silencio y contar lo que no contó hasta hoy y tiene que ver con su hija Rocío Pardo. Pero prefiero no adelantar nada y que lo cuente él. Bueno, igualmente la nota que dio ayer en Intrusos Flavio fue muy dura. Se refirió en duros términos contra Miguel Pardo. Vamos a ver una porcioncita de lo que pasaba ayer y lo que decía Flavio Mendoza. ¿Cómo hace la decisión de Miguel Pardo que no deja venir a su elenco al estreno? Lo tomo como ya sé lo que es. ¿Te sorprende? No, a mí no me sorprende nada. Yo sé que también los chicos están limitados en hablar porque trabajan en un teatro de él. Pero no porque sean malos ni buenos, sino que de verdad no están buenas algunas cosas. No están buenas algunas cosas. Y yo ya está, yo ya solté. No es que yo dije lo que pasó de verdad es eso y le deseo también lo mejor. Como digo, yo no estoy en contra de los espectáculos. Estoy en contra de las personas que hacen las cosas mal. Es hacer mal es hacer mal. Miguel a mí me defraudó como persona porque yo le daba a mi hijo para que se vaya a jugar con los de él. Entonces es otro el dolor. No tiene que ver con la plata, no tiene que ver con esta otra parte. Con el vínculo. No tiene que ver con el vínculo. Si vos tranquilamente me podrías decir, él estaba enojadísimo porque yo me iba a Canadá. Enojadísimo porque a mí me producía otra persona. Y yo le decía, pero Miguel, si vos querés que vayamos a Barcelona, vamos, no hay el problema. Y siempre me boicoteó, me boicoteó, me boicoteó. Y a mí me dolía eso. Porque yo digo, me estás boicoteando un anhelo mío de ir a viajar, a trabajar afuera. Sé que puedo tener esa posibilidad. Y él como que nunca quiso. Ah, muy bien. Ahí está. Supuestamente Flavio habla de una especie de celos de Miguel Pardo y no desearlo ver crecer. A ver, vamos a Villa Carlos Paz. Allí está nuestra compañera Ivana Martín con Miguel Pardo y con su hija Rocío, a la que estamos conociendo en esta tarde. Hola Ivana, ¿cómo te va? Qué bien acompañada estás. Hola Karina, así es, estoy muy bien acompañada aquí. Creo que Diego no dejó resto de palabras para presentar a como él bien dijo al mandamás del teatro aquí en Córdoba y uno de los mejores de la Argentina. Y estamos junto con su hija y como Diego perfectamente lo contó hoy, esta nota creo que va a traer mucha cola porque va a ser desde el corazón y ustedes van a escuchar cosas que aquí estuvimos conversando recién con Rocío y con Miguel Pardo quienes están a mi lado y que realmente paralizan porque son cosas graves que hoy en A La Tarde van a decir por primera vez y van a hacer una denuncia que tiene un tenor grave. Ustedes lo van a escuchar, vamos a hablar con él, está Miguel y como dijo Diego y rescato eso desde el corazón para decir y primero para defender a su hija ¿ellos nos están escuchando en este momento o tenés que ponerle el retorno? ¿nos escucha Miguel? ¿nos escucha Rocío? Ahí está. Bueno, entonces quisiera primero agradecerte. ellos te están escuchando Karina gracias te dejo en contacto con ellos y después te voy contando si hace falta alguna cosita pero Rocío está muy afectada por esta denuncia y su padre acá hoy como padre y productor está para defenderla y contarles ¿cuán maltratador es Flavio Mendoza? A ver, a ver, a ver, a ver arrancamos con todo primero que nada gracias Miguel gracias Rocío bienvenidos a la tarde nos encanta tenerlos acá con nosotros pero la verdad estamos un poquito ¿cómo decirlo? asombrados asustados no sé qué tienen para contarnos pero somos todo oídos Miguel ¿de qué se trata? ¿hay una denuncia formal? Hola Cari bueno, hola a todo el equipo ahí gracias por por el espacio realmente yo hoy salgo como padre porque ayer me enteré algo que Rocío hizo público y que nunca lo supe que no lo sabía y cuando me enteré imagínate entré en cólera y y dejé de normalizar ese maltrato ese ninguneo de este personaje nefasto mentiroso desagradecido ¿de quién hablas Miguel? y un montón de otras cualidades de Flavio Mendoza de este personaje pero nefasto agresor violento y maltratador de mujeres ese es el señor Flavio Mendoza perdóname perdóname hacer mi hija sin decirme nada pobrecita para que yo no me enoje porque ella sabe que a mí me gusta producir producir en paz en armonía dar trabajo doy muchísimo trabajo pero eso es aparte hoy te voy a hablar como padre como padre de mi nena que ese señor nefasto 28 acá te paso con Rocío ese señor la agredió fuertemente y no solamente a ella a un montón de personas que me están escribiendo y que se están animando a hablar y que van a empezar a hablar y a desenmascarar a este falso y mentiroso y agresivo pero quiero que hables con Rocío para que te haga una introducción porque si no me monto en cóler no 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 tranquilo tranquilo Miguel aclararle Cari antes que hable Rocío que Rocío trabajó en un elenco formó parte de un elenco de un espectáculo de Flavio Mendoza en el Teatro Luxor y vamos a ver cuánto y cómo puede hablar porque realmente está muy afectada por esto ahora si te dejo con ella gracias Ivana hola chicos muy buenas tardes hola Rocío cómo te va bienvenida a la tarde antes que nada Rocío bueno muchísimas gracias por el espacio yo te quiero preguntar Rocío hay una denuncia formal que hayas presentado a la justicia o esta es una denuncia que estás haciendo de manera pública y mediática no esto todo comenzó cuando ya hace más de 15 días que mi papá viene sufriendo este hostigamiento por parte de Flavio en donde al principio lo dejamos pasar porque entendemos que es un poco su juego pero ya después empezaron a decir cosas muy duras cosas que no son verdad y la verdad que desde el lado de artista estoy cansada que esta persona salga a mentir y a quedar siempre bien parado cuando los que trabajamos con él y el mundo artístico sabe cómo es Flavio sabe el maltrato que se sufre trabajando con él el maltrato que sufren todos los trabajadores las mujeres las denigraciones que dice él no solamente en el escenario porque es es muy muy mal educado comunicándose con sus artistas sino también en castings en la gente que trabaja en el teatro los técnicos los que ponen las luces realmente es una pesadilla trabajar con Flavio y eso se conoce en el mundo artístico pero siento que la gente no lo sabe Rocío ¿cuánto tiempo trabajaste con Flavio? y yo hice tres espectáculos ah ok trabajaste bastante tiempo con él y él entonces estuve en Estrabaganza en Mahatma y en Ciarta ¿y a qué tipo de maltrato te estás refiriendo? Mirá desde psicológicamente lo que te imagines era constantemente primero denigraciones físicas como bueno desde rubia hueca tenés aire en la cabeza a muchas chicas perdón permiso como gorda correte de ahí era ese era la manera de comunicarse de Flavio con sus artistas a mirar me robó una botella por la cabeza porque estaba él terminaba el show sí Rocío disculpame que te interrumpa es interesante lo que estás contando sumamente revelador porque Flavio Mendoza no deja de ser una de las figuras más queridas del espectáculo por quienes no hemos trabajado con él perdón yo necesito decir que yo trabajé un año con Flavio está bien fue hace 23 años en el año 2000 lo tuve como compañero y no tengo más que palabras de agradecimiento con él un amoroso necesito decirlo porque es otro testimonio pero fue hace mucho tiempo y no estoy tampoco dudando Rocío de lo que estás diciendo vos yo Cari lo que le quería decir a Rocío quizá cada uno tiene que hablar la historia que ha vivido con Fede Mendoza me parecería interesante escuchar cuál fue tu experiencia en lugar de hablar de lo que vivieron otros porque esos otros deberían salir a hablar y hacerse cargo de sus palabras y no que vos te estés poniendo en portavoz pero sí me parece interesante que vos cuentes el maltrato que según tus palabras sufriste de parte de Flavio sí tal cual yo creo que a ver hay mucho miedo detrás de todo esto de que me está pasando con muchos colegas con muchos amigos en donde también a ver esto del maltrato que yo sufrí ya a lo último era era hasta gracioso los compañeros era como decir che Ro o sea qué pasó porque ya terminaba el show era Flavio insultarme por algo y no solo a mí sino a muchos artistas y a mí ojalá que puedan no tener miedo y contar porque no primero que un ambiente de laburo no tiene que ser así la gente sea por más Flavio Mendoza que sea hay que tiene que haber respeto tiene que haber no puede estar denigrando no puede estar hablando del físico de una persona no puede revolearle cosas en la cabeza a una persona pero para cuando decís revoleó algo por la cabeza a qué te referís una botella a mí una vez estaba muy enojado él y me revolió una botella por la cabeza una botella de plástico una botella de vidrio es íntimo lo que hizo ha destruido camarines sí una botella de agua una botella de agua de plástico no puedo digo si es de vidrio es algo claro yo digo una cosa Rocío si vos decís que trabajaste con él en tres espectáculos no digo la agresión yo te hablo siempre hacia vos la agresión fue progresiva digo porque a lo mejor al principio no te diste cuenta lo tomabas como no sé qué pero eso que fue aumentando fue increyendo digo a lo largo de los tres shows que hiciste con él de los tres espectáculos cada vez era peor el maltrato hacia vos a ver a ver mira en principio la claro la primera vez que yo trabajé en una producción de Florio fue en extravaganza en donde él no estaba como protagonista estaba Flor de la B que la verdad que ahí no tengo nada para decir porque fue muy lindo el ambiente de trabajo pero porque él no estaba presente la próxima temporada hicimos Mahatma que ahí sí estaba él que esa para mí fue la peor temporada de todas realmente conmigo fue muy agresivo muy agresivo sobre todo verbalmente me dijo muchas cosas y después en Siddhartha sorpresivamente se calmó un poco pero a ver no podemos estar avalando esto de decir en base a cómo llegaba él y su humor nosotros estar alerta a ver si nos iba a tratar bien o mal o qué teníamos que hacer o terminaba la función y no íbamos corriendo al camarín para que no nos cruce y nos diga nada en el camino o sea era era un ambiente de trabajo muy tenso que siento que ningún trabajador se lo merece que no tenemos por qué como artistas que soñamos estar en un escenario de sus espectáculos que son maravillosos a sufrir estas denigraciones y a consta de qué es trabajar con Flavio ¿no? ¿Pensaste en algún momento digamos entre ayer y hoy que lo contaste a tu papá por lo que estás diciendo también nunca se lo habías dicho en hacer una denuncia formal? La verdad es que esto salió muy a ver ayer fue estaba haciendo una nota de algo que nada que ver y me preguntaron en lo personal cómo estaba y era una situación que me viene molestando pero por una cuestión de que yo creo que cuando se meten con tu familia y con cosas que no son verdad decís che bueno hay un límite hay un límite ¿no sabés por qué además te lo digo? yo me hubiese salido de decir estas cosas porque también hago culpa lo veo a tu papá lo veo a tu papá al lado tuyo y siento como que se está mordiendo la lengua pero tiene muchas ganas de decir muchas cosas que no sé si tiene ganas de expresarlas pero me imagino que como papá escuchar todo lo que vos decís que te tiró una botella que te maltrató durante tres años que te decía rubia hueca o sea me parece que todo es fuerte pero digo imagino también ustedes que deben tener asesoría legal que alguien les debe haber dicho o no sé si a Miguel vos sí consultaste esto chicos no sé si se alcanza a advertir que Miguel no solo que está encolerizado sino que también tiene lágrimas en sus ojos sí, quisiera preguntarle a Miguel estaba muy conmovido quisiera preguntarte Miguel cuando Rocío te contó todo esto ¿qué te pasó? ¿qué fue lo primero que sentiste? ¿cuál fue el primer impulso que te movió? preguntarle a mi mujer mirá imaginate esta escena Cari vos sos mujer no importa el género pero la mujer siempre está en una desigualdad de condiciones por su contextura física entonces se te para un mono de estos ridículo en frente de mi hijita Rocío este que mide un metro ochenta y cinco se para y le grita cara a cara mirándola es una intimidación es una falta de respeto y si se trata de mi hija obviamente que lo voy a sufrir y voy a montar en cólera claro pero bueno me tuve que calmar a la fuerza sí querías ir a buscarlo le dije a Rocío ¿por qué no me lo contaste nena? ¿y por qué no por qué no te lo contaste? por supuesto que sí pero ya me lo voy a encontrar me lo voy a encontrar y le voy a explicar didácticamente cómo no se debe maltratar a una mujer didácticamente se lo voy a explicar ¿cómo? me lo voy a encontrar no lo voy a ir a buscar no me interesa ir a buscarlo pero me lo voy a encontrar y le voy a explicar ahora quiero que ustedes por favor ya que estamos este hablando de esto y desarrollando imágenes e imaginándonos situaciones ¿no? que han sucedido imaginate o la gente que está ahí la gente que está atrás del televisor que se imagine lo siguiente este impresentable nefasto desagradecido y resentido Flavio Mendoza gritándole tirándole una botella por la cabeza a una nena en ese momento de 23 24 años ¿lo pueden imaginar? ahora imaginen esto que esa nena es tu hija ¿vos qué haces? y a todos los televidentes les digo ¿qué hacen ustedes? díganme sinceramente y eso se llama maltrato laboral con la mano en el corazón hablemos más allá más allá de estoy se llama lo que se llame el maltrato el maltrato es maltrato no importa si es laboral si es acá si es allá no debe existir y hay una lucha tan grande para que las mujeres no sean maltratadas y este señor empoderándose empoderándose ficticiamente porque la plata la puse yo desde el día uno señores desde el día uno y tengo tantas cosas que decir pero hoy estoy como padre no me quiero envalentonar no me quiero poner nervioso ya ya la pasé muy mal hablé con Rocío la hablaba ella me dice papá yo no te podía contar esto un día de enero porque vos lo echás a patadas a ese tipo que era lo que iba a pasar obviamente se metió con mi hija de todas maneras Miguel vos decís que echaste a patadas a Flavio Mendoza de tu teatro el 15 de enero cuando terminó la temporada no 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 te estoy diciendo que si ella yo le pregunto a Rocío nena por qué no me contaste de esta situación me dice papá conociéndote como yo protejo a mis hijos y a mi familia vos no te importe el negocio ni extravaganza ni Mahatma ni el nombre que tenga vos lo sacás corriendo a este muchacho y esa no me lo contó por eso por eso el doble mérito de Rocío porque pará dejame que te diga una cosa Karina después de eso ella iba a su casa porque ella en ese momento vivía con su mamá que es mi ex mujer y lloraba todas las noches corroboro la situación la llamo a Alicia mi ex mujer y le pregunto che por qué no me contaste que Rocío llegaba llorando todas las noches y era como viste como naturalizar el maltrato de este nefasto no no tremendo por eso tengo tanta bronca Karina no no lógica lógicamente ponete en mi lugar ponete en mi lugar nada más yo también sé lo que es que te maltraten laboralmente así que te comprendo perfectamente y la comprendo a Rocío ahora ustedes van a hacer una denuncia formal van a llevar esto a la justicia lo van a llevar a Flavio Mendoza a la justicia obviamente por supuesto Luciano Bocco mi abogado que está al tanto de todo va a ser se está preparando una gran demanda pero no solamente con el testimonio de Rocío sino con mucha gente que está escribiendo y que está de alguna forma le estamos diciendo no se callen porque cuando callas matas la verdad Rocío te veo completamente cuando callas matas la verdad y la verdad la veo completamente acongojada a tu hija Miguel está realmente atravesada por la emoción porque bueno evidentemente cuando uno habla y cuenta lo mal que lo pasa recuerda vuelve a pasar por el corazón y lo vuelve a sentir de alguna manera es realmente muy feo ahora yo lo que te quiero preguntar Rocío es que te hacía no contarle a tu viejo de verdad vos que pensabas que era solamente un día que sufrías ese maltrato que te pasaba para no ponerlo en palabras y hablar y decir lo que te estaba pasando es que la verdad acabo me aculpa que es que todos normalizamos en cierto aspecto lo que se sentía en el ambiente de trabajo con Flavio era era normal que él nos grite era normal que él nos diga cosas era normal que termine la función y nos cite a todos y nos insulte o sea era normal entonces yo en cierto modo es como que digo bueno así se debe trabajar o sea debe ser así estar en un espectáculo de estas características y la verdad que después de trabajar con Flavio puede corroborar que no que no es normal o sea hay artistas impecables que se dirigen hacia vos con respeto que digo no entiendo por qué normalizamos esto no entiendo por qué aguantábamos esto si si puedes decir lo mismo con otras palabras si si estoy de acuerdo cuántas personas pueden llegar a avalar tu testimonio y mirá todos los que estuvieron conmigo en Mahatma que son como 30 personas lo saben o sea yo entiendo que si hay muchos artistas que siguen trabajando con él y los entiendo también porque la gente necesita laburar y entiendo su postura y me parece también bien pero todos yo creo que ya por lo menos me escribieron como 10 colegas que están en la misma situación y que también han sufrido maltrato porque muchos no lo sufrieron directamente pero si lo vivieron claro los que lo sufrimos directamente yo creo que estaría bueno que podamos alzar la voz y cortar con este maltrato no solo de Flavio sino de que se sufren muchas áreas no solo laborales ¿no? como decía el maltrato es maltrato en todos lados a ver Ventura perdón en el medio de este testimonio que tiene nombre y apellido y que tiene rostro yo estoy recibiendo un mensaje directo de Flavio Mendoza que dice esto es un papelón todo porque es un éxito lo que yo estoy haciendo que raro que ellos aparezcan ahora después de tanto tiempo fui obligado a trabajar con la hija de ese señor se hacen los pobrecitos la exigencia la toman como maltrato obvio por Dios me van a pegar y no me la van a dejar pasar porque cuando no se hacen las cosas como son yo exijo bueno a ver ahí responde Rocío permiso Flavio esto directamente para Flavio te recuerdo que yo hice el casting dos años seguidos para extravaganza y vos mismo le mandaste un mensaje a tu papá porque yo era bailarina de ballet y le dijiste Rocío todavía no está preparada tiene que seguir entrenando y yo me entrené para poder entrar a tu show y te recuerdo que una vez entré a tu camarín y te dije Flavio porque vos me maltratabas todo el tiempo y a veces muchas veces tenías discusiones con él que era tu productor y me maltratabas a mí y yo te decía Flavio a ver si vos me estás contratando por mi papá no me contrate me voy a trabajar otra producción porque no quiero por qué estar metida entre medio de los problemas que ustedes tienen yo soy un artista más acá quiero que me trates como una bailarina más a ver no mientas no mientas Flavio lo que pasa es que Flavio ya no es mentiroso es un mitómano un mitómano es un enfermo pobre bueno es un enfermo ¿de qué? ¿un enfermo de qué Miguel? a ver sinceramente es un enfermo de la mentira es un mitómano mitómano es un enfermo un agresor es un enfermo es alguien que no puede transmitir un mensaje con palabras o con una directiva clara y tiene que emplear la violencia el maltrato la denigración mirá acá casualmente hay gente gente que ha trabajado con él que nos ha acompañado como Florencia que ha ha escuchado cosas porque a ver yo tengo una cábala que no veo ensayos ni primera función todos los artistas que trabajan conmigo lo saben se han pasado cosas Florencia lo sabe muy bien Florencia Peña denigraciones como gorda esto negra esto no, no, no Florencia Di Pieri una persona que ha trabajado desde el primer extravanza junto con nosotros en todo lo que es armado y demás sí, sí Florencia Di Pieri y bueno y a raíz de lo que dice Rocío claro empiezan a aparecer y empiezan a decir ¿por qué nos vamos a callar? ¿por qué vamos a ¿por qué vamos a sostener la mentira de este nefasto? ¿por qué? no y te digo una cosa ¿sabes por qué me duele más? ¿querés que te digo una cosa ¿sabes por qué me duele más? ¿por qué? primero o sea que nadie se atreva a tocarme un hijo punto uno porque yo lo quería como un hermano este infeliz como un hermano lo quería y le di todo todo pará y cuando te digo todo es le compré un auto Gladys Florimonti está de testigo un auto de alta gama yo llegué a la concesionaria me lo llevé le hice poner un moño arriba se lo llevé al hotel donde estaba por acá cerca mucha gente de testigo dos le regalé prácticamente un terreno en mi barrio privado al aire en el programa de Mario Pereira de Cadena 3 como todos saben ya lo saben como parte de pago le construí una casa como parte de pago con mi constructora ¿qué parte de pago? ¿se la construí? no no ¿en concepto de qué? me la fue pagando me pagó creo que me dé era mi hermano o sea yo lo quería por más que él me agrediera por más que él por ahí se enojaba conmigo se ve estúpido el cartel está mal puesto que mi cara tiene un brillito de más está bien yo lo bancaba como productor digo naturalizamos naturalizamos el maltrato y yo a vos me da culpa lo naturalicé total es a vos también te maltrataba bueno él es así no sí está bien pero tenés otro cuero que no es el de tu hija por eso cuando te digo naturaliza claro tengo otro cuero yo soy empresario está bien listo me maltrata a no ser que a no ser que me toquen ahora ayer ustedes a todo el equipo todo el equipo también ya no soy productor ahí ya no soy productor ya no soy nada ayer el equipo de mamá mía también hizo toda una declaración porque fueron invitados a la función de Flavio Mendoza no fue ninguno pero sí fueron ayer a verla a Rocío en pabellón Tornú que es donde ella trabaja entonces digo justo el mismo día que hacía una presentación Flavio todo el equipo de mamá mía incluida Flor Peña fueron a verla a Rocío a su obra ajá es así no tiene nada que ver la gala la gala sí obviamente la aman a Rocío la aman ellos querían venir porque es una obra que es muy distinta y querían conocer el edificio y eso o sea obviamente chicos nunca se puede obligar a una persona a hacer algo ellos eligieron hace un montón que nos vienen escribiendo y pusimos la función un lunes para que puedan venir a verla simplemente o sea y hace un montón que tenemos la función el lunes 15 y por lo general se difunde para que todos puedan venir y bueno y él también decidió ponerle el mismo lunes y está todo bien digo hay espacio para todo y para que todos podamos elegir a donde ir ¿viste Cari? te digo una cosa ¿viste Cari? que cuando dicen miente, miente, miente que algo quedará sí, sí ¿viste? bueno este hipócrita desagradecido y falso nefasto Flavio Mendoza con nombre y apellido Flavio Mendoza dice que yo le negué a mis elencos a ir a la gala no solamente no hablé con ninguno de los elencos obviamente tenían la invitación de Flavio y tenían la invitación de mi hija que elija estamos en un país libre entonces que cada uno elija donde tiene que ir yo no negué a nadie jamás lo haría y jamás lo hice no obstante invito invito porque una cosa es la persona nefasta que es esta Flavio Mendoza y otra cosa es el show que él montó en la carpa de su tía en Córdoba que es un show maravilloso y que la gente que lo puede ir a ver porque es hermoso porque sé cómo trabaja Miguel perdón perdón antes que se corte de mis motores Miguel Mendoza te lleva a la justicia ah bueno perdóname ¿cómo? ¿cómo? Flavio Mendoza te va a llevar a la justicia por todo lo que has dicho hoy pero pero con todo gusto me encanta me encanta porque tengo todas todas las pruebas pero hablemos de dos cosas por maltrato él va a tener una causa muy fuerte aparte de una condena social porque nadie quiere ser maltratado y menos laboralmente como dijiste vos Cari recién no por supuesto y aparte de eso aparte de eso lo que te estaba diciéndose un rato con mis productores acá y con gente que ha trabajado conmigo toda la vida que ha trabajado desde el primer extravaganza tiene motores míos Florencia entiendo tiene en su circo motores míos tiene variadores míos que no sé si se los presté o se los llevó vos sabrás mejor se los llevó no importa ya está ya me lo irá a devolver pero aparte de eso dejame decirte algo cuando vean ese magnífico show que monta Flavio porque realmente Armando Show es un genio y eso lo tengo que destacar cuando lo ve a la gente a esa persona colgado de algún arnés y haciendo sus piruetas que sepa que es una persona mentirosa desagradecida nefasta y que ha hecho ciertas cosas que mucha gente se ha callado no se callen más por favor toda esta gente que me escribió y toda la gente que le escribió a mi hija toda la gente que te escribió a Gonzalo a Roxana a Roxana que no le pago el sueldo perdón Miguel Miguel ¿quién te lo pagó? a ver a ver ya sé apurado para rematar para rematar dice a mí Miguel Pardo me dejó sin trabajo sin avisarme perdón por el tiempo que lo dejó sin trabajo sin avisarle mentiroso pero es un hipócrita mirá le puedo dejar acá a Ivana para a ver que enojado ay Miguel estás fuera de foco la mentira te saca si no yo entiendo escúchame Miguel te propongo pero para che Miguel Miguel escúchame por favor este es un programa en vivo dejame que te responda esto solamente el 2 de agosto el 2 de agosto yo cerré los derechos de mamma mía el 3 de agosto le mandé un mensaje a su mano derecha barra asistente para no molestarlo a él le voy a dejar Ivana esos mensajes que le mandé para que te lo lea mañana entonces ya miente viste cuando alguien miente del momento cero después es una consecuencia de mentira para poder sostener todas estas cosas que dice Miguel esta es toda una situación tremenda esto imaginate que esta nota que acabamos de hacer hace media hora que estamos hablando esto va a tener cola y seguramente va a continuar la biometrosa me confirmó que vamos a tener un móvil con él solo con Karina Masoco bueno mañana entonces vamos a continuar Miguel lamentamos toda la situación espantosa para todo el mundo porque acá todo el mundo ahora está herido la seguimos mañana Miguel te agradecemos tu tiempo agradecemos a Rocío su sinceridad lamentamos toda esta situación tan dolorosa para todo el mundo y bueno la seguimos mañana les mandamos un beso muy grande Rocío y Miguel Pardo gracias por el espacio ahí está bueno chicos se acaba de decretar un bombardeo un huevo cruzado Flavio debe estar enfurecido enfurecido este tema continúa mañana ahora tengo que hacer avisos comerciales zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido zona libre de venta en farmacias una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo tenés un emprendimiento un comercio o una empresa abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accedí a todos estos beneficios y mucho más mira Surfinanzas Empresas abrí tu cuenta gratis y accedí a beneficios increíbles préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos cajas de seguridad seguros bonificados transferencias disponé de tu efectivo en nuestras sucursales que estás esperando para abrir tu cuenta Surfinanzas Empresas Graviton es el suplemento de vitaminas y minerales esenciales con la fórmula perfecta para completar tu día toma un comprimido de Graviton por las mañanas y sentite vital todos los días ahora el nuevo Graviton Energy en situaciones de mayor exigencia psicofísica Graviton multivitamínico y multimineral aporta energía para sentirse con vitalidad vitamina para tus defensas acción antioxidante para tus células nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales y ahora el nuevo Graviton Energy energía extra para tu actividad diaria muy bien en el próximo bloque tenemos la Tartu histórica amamos tanto y en ese caso un protagonista de película a ver dale Tartu lo hacemos en un esfuerzo de producción a la tarde consiguió la valija decomisada de Julio por favor que tenía eso para dar coimas quiero comer y finalmente tenemos los 42 kilos de comida que quiso pasar Julio Iglesias en su entrada a República Dominicana acá la valija la abrimos y vemos producto por producto ¿qué hiciste Julio? Julio la valija bien no se ha podido sentís las uñas gruesas y de otro color probablemente tengas hongos en las uñas para resolverlo y de los creadores de Zona Libre llegó a la Argentina uña libre de hongos una revolucionaria formulación con urea al máximo del 40% que actúa físicamente ablandando las uñas permitiendo que el bifonasol penetre más rápido y profundamente y extermine químicamente los hongos una vez que los alcanza uña libre de hongos es el único tratamiento que contiene dos principios activos complementarios y de diferente acción uno de los cuales actúa físicamente para permitir que el otro lo haga químicamente la combinación de ambos efectos es lo que hace implacable al sistema uña libre de hongos implacable y eficaz con día llegas hace tu compra en díaonline.com puntuario en lab día hasta el miércoles 17 aceite día por 1,5 litros a 999 pesos y cerveza en lata dorada y lager día por 473 mililitros a 499 pesos con día llegas que la vida es buena buena es de que está con la casa llena otra vez salud porque la vida es buena más invitados mucho humor grandes musicales vuelve a estar vuelve noche al dente nueva temporada una sonrisa al final del día muy pronto por América el movimiento avanza y es imparable a ti salirse bebé para el mundo todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas alto rendimiento textura para fricción frío calor intenso sensación relajante y vos ya lo probaste ratizalil cbt en todas las farmacias del país infinia es tecnología y calidad internacional top tier recomendada por las principales automotrices con infinia tu motor interno anda mejor estarán listas tus piernas para la experiencia cannabidiol nueva crema cbp con cannabidiol por menos sensación de hinchazón y pesadez por más piernas relajadas super efecto frío mejor piel incluso en zonas con varices y arañitas nueva crema cbp con cannabidiol la sensación definitiva dale un plus a tus días sumales vitamin way la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas elegí verte bien elegí sentirte bien vitamin way un estilo de vida saludable llegó a dermicina facial la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas y una fragancia que es lo más no testeada en animales envases reciclados sin parabenos y apto a veganos como me gusta a mí haceme caso y probalas el precio es para que no te las pierdas nueva línea de cuidado facial a dermicina sequedad vaginal abrite a un nuevo mundo gel lubricante hidratante evagina único con ácido dialurónico L-arginina y aloe vera como es hidratante calma la picazón y la tirantez como es lubricante aumenta la sensibilidad y el placer sexual además ayuda a colocarte la evacopa hacelo parte de tu rutina gel lubricante hidratante evagina ¿por qué elegís vagovid solar? porque no se quedan quietos porque el que usaba antes me dejaba toda blanca porque me afiaca tomar sol pero me gusta tener un colorcito porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol porque no me gusta encremarme porque es vagovid y vos ¿qué vagovid solar vas a elegir? un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol cápsula blanda el nuevo Geniol plus rápida acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen al dolor lo liquido con Geniol nuevo Geniol plus rápida acción liquida el dolor cuidémonos del calor seguí estas recomendaciones tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas ante un golpe de calor comunicarse con el SAME al 107 conoce más en buenosaires.gov.ar barra calor Buenos Aires Ciudad tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor se llegan a formar escamas en los codos en las rodillas en la espalda presentamos Caladril cuidados intensivos un alivio profundo para pieles deshidratadas una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación mejorando visiblemente la piel con escamas nueva línea Caladril cuidados intensivos cuidá la energía sumate el consumo eficiente Edenor hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común ¿habrá alguien del otro lado? no, no creo el mío tiene relieve ¿tuyo? no, el mío no la acción purificante del carbón activado remueve impurezas que bien se siente tomá te doy uno total vienen dos chicas ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné estabas ahí y no te habíamos visto probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina ¿sabes por qué hepatalgina hace tan bien? porque combina las propiedades de la alcachofa la boldina el mentol y la zanahoria todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien lo tenés que probar con hepatalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue buenos aires ciudad ¿cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? abrí tu botiquín agarra tu Alernix Spray realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas ahora respira tranquilo con Alernix Spray no sabes lo que sufrió este hombre con las hemorroides yo sufría con él te juro es que te modifica la vida yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño era toda una ceremonia dolorosa en la cama directamente me acostaba boca abajo se afectaba hasta la intimidad hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil su efecto flevoconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma ya desde la primera vez que lo tomé volvió todo a su lugar y este mes contractil extra pack a un precio extra conveniente somos una industria vital para la salud de los argentinos cimentada en los sólidos pilares del conocimiento la ciencia y el capital humano nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia tecnología y capacidad productiva cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel no solo para beneficio de Argentina sino también para el resto del mundo silfa laboratorios argentinos contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de geniol cápsula blanda el nuevo geniol plus rápida acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen el dolor lo liquido con geniol nuevo geniol plus rápida acción liquida el dolor bueno en Berisur nos anticipamos al robo actuamos de inmediato y si es necesario activamos CeroVision disfruten de sus vacaciones nosotros siempre estamos para protegerlos Berisur Alarmas llama al 0800 222 4014 personas que protegen personas celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros te acordás cuando me quedé duro en la cama salía del baño todo canchero caminaba y las rodillas le hacían se tira la cama y se queda duro de la cintura y todo por la artrosis ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex que no hace que los huesos se choquen unos con otros gracias a la curcumina ahora tenemos las articulaciones así como acolchonaditas ves y volviste a hacer el salto del tigre con Infiltrex volvió a moverte no chicas estoy con picazón ardor estoy muy molesta hay algo nuevo de Lomecan que lo puedes tomar ahora el nuevo Lomecan Fluco estás a esto de sentirte bien nuevo Lomecan Fluco BL una solución rápida a tu infección vaginal con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas estoy como nueva nuevo Lomecan Fluco BL llegó a Dermicina Facial con ingredientes esenciales para la piel de tu cara la antiarrugas con el más puro ácido hialurónico reduce las arrugas y reafirma el contorno y la usas tanto de día como de noche no testeada en animales envases reciclados sin parabenos y apto a veganos como me gusta a mí haceme caso y probalas el precio es para que no te las pierdas nueva línea de cuidado facial a Dermicina un médico una farmacéutica muchas preguntas ninguna duda hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas CDP flevo siento que tengo pesas en las piernas y me duele en cuatro semanas disminuye la pesadez y en ocho semanas un 63% el dolor pero que tiene esto diosmina peridina el activo más recomendado por ellos y en este caso puedes ir directamente con ella porque es de venta libre solo este mes aproveché el pack de ocho semanas de CDP flevo a un precio increíble me encanta disfrutar de la comida y me encanta hepatalgina porque me hace sentir bien 30 a 40 gotas de hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien lo tenés que probar con hepatalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos en Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien Silvia ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría dermicina? si y este dos en uno le vendría muy bien ¿te cortaste? la dermicina la vitamina D es su fórmula regenera la piel y mire esa paspadura pobrecito el óxido de zinc calma la irritación y el ardor lo ojo con el fuego pero si ya te quemaste a dermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor a dermicina es una pinturita si tu piel hablara pediría a dermicina y para los que sufren de alergia no hay un buen pronóstico se aproxima un frente a estos nudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona cuando la alergia avanza necesitas la rápida acción de alergias su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia para la alergia nada más rápido que el arnix ¿querés sentir tu pelo hidratado y liviano? nuevo DAB 100 millones de nanomoléculas de agua 100 horas de pelo hidratado fluido y en movimiento hidratación potente y liviana nuevo DAB hidratación el verano está en América la cola del cometa chicos que pasó recién por a la tarde va a continuar mañana no tiene límite les digo porque el tema de Flavio y de Pardo no saben cómo continúan mañana seguimos ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos Zona Libre Kit elimina repele y evita el recontagio de piojos y liendres ya los conoces el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo como siempre encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay este verano te esperamos en Termas Marinas Park en Parque Acuático Poseidón y en Parque Educativo Mundo Marino y Vivi Momentos Únicos podés adquirir tus entradas con descuento ingresando en la página web de cada parque contame Estelita por favor si con la entrada al Parque Educativo estás colaborando con las acciones de la Fundación Mundo Marino Cari muy bien vení a vivir tres días inolvidables Parque Educativo Mundo Marino Termas Marinas Park Parque Acuático Poseidón y llévate más que solo recuerdos se viene la Tartu Story y por favor Tartu contanos un poquito de qué va insisto esfuerzo de producción tenemos la baliza decomisada Julio Iglesias en el aeropuerto de República Dominicana y atención vamos a hacer la reconstrucción no solo tenemos lo que está adentro vamos a hacer la reconstrucción de cómo pasa por el escáner cómo suena cómo dicen hay que detener a Julio y Julio dice no de este perfil me detienen del otro no todo acá a partir de minutos nada más dejame la confirmación que divino bien con Sancor Seguros tu verano está en nuestros planes accede a promociones especiales en esas coberturas que estabas buscando además de un descuento adicional por adherir tu póliza al débito automático de Banco del Sol el banco digital de Sancor Seguros ingresa a www.sancorseguros.com.ar barra verano y conoce todos los beneficios que tenemos para vos un planeador del verano tiene todo controlado y si algo sale mal tiene Sancor Seguros el plan que necesitas cuando las cosas no salen como las planeaste con Sancor Seguros tu verano está en nuestros planes yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel ¿tienes problemas? yo también no hay nada que yo no pueda hacer por ti y estando juntos todo marcha bien pues yo soy tu amigo fiel si yo soy tu amigo fiel tal vez hay seres más inteligentes que yo más fuertes y grandes también tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti mi fiel ritmo libre a todo o nada esta noche el bailándote verá solo en América me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano que además duele fui al médico y me explicó que son venas hinchadas que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse por eso puede sangrar contractil lo que me trajo fue alivio calma te hace sentir que se desinflan las venas su efecto fleboconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma y este mes contractil extra pack a un precio extra conveniente tuve hongos en las uñas viste cuando se te pone gruesa y amarilla la pintaba para esconderla pero no sabía que eso empeoraba la situación cuando los síntomas de la unicomicosis aparecen trátalos con unesia el tratamiento número uno de Argentina contra la unicomicosis lo aplicás la uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola ahora puedo usar sandalias sin pintar mis uñas UNESIA el reparador de uñas número uno Tafirol el número uno en alivio del dolor te trae su nuevo Tafirol Spasmo porque si algo te cayó mal Tafirol te dice algo te panza y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice que claramente algo te panza tranqui si algo te panza con Tafirol Spasmo se te pasa Tafirol la marca que más sabe en alivio del dolor presenta su nueva fórmula con un analgésico y un antiespasmódico es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar si te duele la panza nuevo Tafirol Spasmo ¿cómo es tener la piel sensible? es que se te ponga roja de la nada y necesitas rascarte en un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado presentamos Caladril Cuidados Intensivos un alivio profundo para pieles sensibles una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas con ingredientes anti-irritación que alivian la picazón al instante desestresando la piel sensible nueva línea Caladril Cuidados Intensivos ¿por qué elegís Vagobit Solar? ¿por qué no se quedan quietos? porque el que usaba antes me dejaba toda blanca porque me afiaca a tomar sol pero me gusta tener un colorcito porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol porque no me gusta encremarme porque es Vagobit y vos ¿qué Vagobit Solar vas a elegir? Tafirol el número uno en alivio del dolor te trae su nuevo Tafirol Spasmo porque si está por dar un examen Tafirol te dice algo te panza y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice que claramente algo te panza tranqui si algo te panza con Tafirol Spasmo se te pasa Tafirol la marca que más sabe en alivio del dolor presenta su nueva fórmula con un analgésico y un antiespasmodio es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar nuevo Tafirol Spasmo ¿Piernas pesadas? en verano necesitan ultra descanso Goicochea ultra nutritiva te da ultra alivio su fórmula con castaño de indias centella asiática y mentola alivia la sensación de pesadez aplica con un suave masaje y deja que los ingredientes de su fórmula hagan sentir tus piernas ultra frescas mejorando la apariencia de su piel incluso en zonas con varices Goicochea ultra nutritiva del especialista en piernas me encanta disfrutar de la comida y me encanta hepatalgina porque me hace sentir bien 30 a 40 gotas de hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien lo tenes que probar con hepatalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos con armonil se puede Natalia a los hijos que tema me acuerdo de estar en casa y que los chicos llegaran corriendo a buscarme para jugar les decía que no y si me insistían me enojaba peor veía la ropa del colegio tirada y explotaba te entiendo perfectamente armonil me generó como un efecto dominó positivo y de a poco pude volver a ser yo armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo la ansiedad y la irritabilidad con armonil con armonil no estás solo arrugas serum o no serum obvio serum el nuevo serum antiarrugas teatrical el primer serum con células madre y ácido hialurónico reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor nuevo serum antiarrugas teatrical a un super precio porque la cuestión es estar y verse bien teatrical vale tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen gestito querés que lo diga comprando una rubia o una fresquita la segunda te sale la mitad hasta marzo conmovedor impresionante me acabo de enterar gestito llegó a Dermicina facial con ingredientes esenciales para la piel de tu cara a Dermicina humectante aporta hidre ingredientes que renuevan la humedad de la piel una bomba de hidratación lo mejor no testeada en animales envases reciclados y sin parabenos como me gusta a mi haceme caso y probalas el precio es para que no te las pierdas nueva línea de cuidado facial a Dermicina bueno Berisur nos anticipamos a robo actuamos de inmediato y si es necesario activamos Cero Vision disfruten de sus vacaciones nosotros siempre estamos para protegerlos Berisur Alarmas llama al 0800 222 4014 personas que protegen personas celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros te acordás cuando me quedé duro en la cama salía del baño todo canchero caminaba y las rodillas le hacían crac 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 se tira la cama y se queda duro de la cintura y todo por la artrosis ahí fue cuando empecé a tomar infiltrex que no hace que los huesos se choquen unos con otros gracias a la curcumina ahora tenemos las articulaciones así como acolchonaditas ves y volviste a hacer el salto del tigre con infiltrex volve a moverte el esmalte es la capa protectora de los dientes cuando se desgasta no se recupera y esto genera sensibilidad dental el consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo sensodine sensibilidad y esmalte fortalece la superficie del esmalte proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos además ayuda a aliviar la sensibilidad dental yo a mis pacientes les recomiendo que usen sensodine sensibilidad esmalte yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel y estando juntos todo marcha bien pues yo soy tu amigo fiel nuevo Tan Balance sin azúcares ni edulcorantes ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D donde haya un tirón donde haya una torcedura o donde haya un dolor ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte epa quedaste dura como caballo de monumento toma vengué el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física vengué desinflamante imparable contra el dolor conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con Dab elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con Dab me siento hermosa con mis axilas conéctate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo con roaming de personal todos los planes incluyen gigas gratis y whatsapp en tus viajes y además con conexión total sumas dos gigas gratis extras en América Europa y más activa en el app mi personal flow personal conexión total tener la piel tan deshidratada como cuando tienes psoriasis genera hasta dolor se llegan a formar escamas en los codos en las rodillas en la espalda presentamos Caladril cuidados intensivos un alivio profundo para pieles deshidratadas una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación mejorando visiblemente la piel con escamas nueva línea Caladril cuidados intensivos se me cayó bueno no importa ya está yo soy Juan mis amigos me dicen el último Juan a ver bueno el último Juancito ah bueno el último Juancito bueno el último además del apodo se gana todos los números para el dolor de panza el dolor de panza no es un dolor cualquiera por eso no pruebes otra cosa Buscapina es Buscapina y es dúo doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva el dolor se me va pero el apodo queda para siempre Buscapina 40 años cuidando la panza zapán pancita de los argentinos ya probaste los nuevos bebibles ya probaste los nuevos bebibles de la serenísima libre de sellos con menos azúcares y el sabor de siempre son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa disfrutalos cuando y donde quieras ¿sabes por qué Patalgina hace tan bien? porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien lo tenés que probar con Patalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de Patalgina concentrado en prácticos comprimidos Silvia ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría Dermicina? sí y este dos en uno le vendría muy bien ¿te cortaste? la Dermicina la vitamina D es su fórmula regenera la piel y mire esa paspadura, pobrecito el óxido de zinc calma la irritación y el ardor lo ojo con el fuego pero si ya te quemaste a Dermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor a Dermicina es una pinturita si tu piel hablara pediría a Dermicina el otro día buceando en la góndola de yogures encontré un yogurísimo y me voló la cabeza con una cremosidad única y con probióticos perfecto para mí redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años perfecto para los amantes del yogur yogurísimo la perfección hecha yogur un médico una farmacéutica muchas preguntas ninguna duda ¿hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CDP flevo siento que tengo pesas en las piernas y me duele en cuatro semanas disminuye la pesadez y en ocho semanas un 63% del dolor ¿pero qué tiene esto? Dermicina rápido todos los síntomas de la alergia para la alergia nada más rápido que el Arnix el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere no sea vos pero esto a mí me saca una sonrisa dale España tres veras tres dos uno Quilmes seguimos aquí a la tarde ya tengo la valija del escándalo fíjense la tengo acá la valija del escándalo la valija de Julio Iglesias que fue decomisada vamos a hacer acá toda la escena en vivo acá no te lo podés perder ya viene déjame contarte Las Margaritas especialistas en belleza descubrí sus marcas profesionales de primera línea make up, skin care cuidado capilar manos y uñas electro todo lo que necesitas lo encontrás en los locales de Las Margaritas o ingresando en www.lasmargaritas.com.ar Estelita sí, experimentá las Margaritas experimentá belleza como Karina Mazoco cuando pensás en tus vacaciones ¿a qué le das prioridad? ¿a contar con asistencia médica? ¿a los descuentos en espectáculos? ¿o a que tu pasaje tenga beneficios? te cuento nuestros amigos de Ruta Atlántica que aquí están te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje ingresá en www.rutaatlantica.com o al WhatsApp 11 34 34 5 0 0 0 o con tu agenciero más cercano no lo dudes Ruta Atlántica piensa en vos Ruta Atlántica te lleva a pasar unas vacaciones inolvidables durante tu estadía contás con asistencia de cerrajería descuentos en gastronomía espectáculos y asistencia médica online las 24 horas no lo dudes Ruta Atlántica ¿sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda Farmacolor Ripear Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe y si preferís coloraciones y en amoníaco Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta Zona Libre de liendres y piojos especialmente formulada para chicos de 2 a 12 años con Farmacapiri Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido Zona Libre de venta en farmacias Una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate la loción y loción más repelente Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo Si me dejan no vale está un poco cueteada hay que decirlo está un poco cueteada inclusive hasta tiene mirá las rueditas rotas las rueditas rotas pero es que te la tiran te tiran la valija se tira la valija con esto vamos a reconstruir esto con vuestra ayuda Karina por favor esto fue pero hablando de Julio Iglesias este es mi perfil dale muy bien todos los perfiles son tuyos escucha siempre te tiro los perros cuando puedo ¿viste? ¡Carina! ¡Carina! entonces ¿qué pasa? conseguimos la verdadera maleta por más que Karina diga que no esta es la verdadera maleta de Julio Iglesias es de una marca suiza es la que usó y le decomisaron ¡qué vergüenza! ¿cómo hizo para meter acá 42 kilos de comida? a la vez y solamente podés pasar 23 pero ya no se puede pasar 23 ya ya rancó mal ya rancó mal pero Julio paga exceso de equipaje no tiene problema ah no pero viaja en business viaja en business y puede cargar más la valija ahí tenés tenés dos dos de 23 dos de 23 que son 46 pero la metió en una la metió en una igual se lo toman porque Julio tiene la black ¿se iba de vacaciones? no volvía a su casa de Punta Cana él tiene una re-mansión en Punta Cana donde perdón donde está el rey de España es verdad no no cosas que no hay en Punta Cana Punta Cana a ver República Dominicana está pegada con Haití o sea imaginemos no chico de un lado está todo bien ponele y del otro lado tenés Haití y decir no es el lugar donde hay más recursos del mundo es lógico entonces que él se lleve algunos libres es lógico que él se lleve de calidad es una manía es una cosa que él tiene exactamente se cuida debe ser muy sanito pero no es como lo refrigeran la maleta bueno viste que le pone como cuando vos mandás a la nena al jardín que le ponen el hielito el hielito el hielito el vuelo era de dónde a dónde bueno ahí está muy interesante el vuelo era de Bahamas de Bahamas de Bahamas a Punta Cana porque Bahamas Regina hablábamos con Paula Galón y lo siguiente Bahamas es un gran centro de distribución de alimentos de toda Centroamérica y particularmente también llega a toda Miami de todo el mundo llega la comida Bahamas y de ahí se distribuye entonces vos conseguís cosas ricas el súper de Julio entonces no es casualidad que él haya parado en Miami y haya estufiado claro él estufió toda la valija pero qué pasa él llega ¿no? viene Julio 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 voy a necesitar ayuda ahí sí lo que vos digas podemos armar como una especie porque suena todo en el escáner podemos armar un escáner un escáner humano me encanta un escáner humano por favor ahí está vengase tomen el centro de la escena a ver armamos un escáner humano ahí va ahí va de este lado como un arco y Claudita del otro lado ahí va ahí está ahí está ah muy lindo bueno voy con Julio yo soy tu buen día o sea Julio dale dale muy bien ahí va pasamos el escáner pasamos el escáner con la valija objetos no identificados objetos no identificados el oficial es Ventura revisen la valija revisen la valija dice el oficial vamos a revisar traemos ah la de esta dale dale sospecha vení 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 me muero el oficial masoco me muero por verlo la oficial masoco dicen que es de las más exigentes de la aduana de República Dominicana cuénteme señor que trae bueno me llenaron la valija de humo pero a la baranda que sale de acá desde ayer no la barro íbamos a hacer la tarjeta de ayer esto es todo de verdad perdón acá no estamos mintiendo esto es todo de verdad si Julio Iglesias es muy fan del vino argentino atención ven ahí muy fan del vino argentino con etiquetas se hizo traer un claro ahí está ahí va ahí va ahí está ahí tenemos se hizo traer vino argentino tinto y blanco atención porque vamos a ver el pobre que viene el saldo no 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 azúcar impalmado está todo bien con el tomate el apio pero harina de mandioca harina de mandioca harina maicena maicena así nos puede decir que lo pararon por eso la vanita bicarbonato de sodio para limpiar la vanita bicarbonato de sodio para limpiar a varán no hay jabón en polvo ¿qué es esto? huele horrible huele horrible huele horrible lavandina en polvo es esto me va a quedar todo en la mano Tartu no lo hagas eso es cloro 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 de su pileta trajiste Tartu trajiste cloro se me mezcló en casa se me mezcló bueno está bien quiere decir que no trajo nada ilegal no trajo nada ilegal tenía que lavar la ropa no se tienten con esto si el jabón en polvo se teme lavado también hay que ver ahí la sal no sala y el azúcar no endulza dijo Charly atención con esto vamos a repasar ¿qué trajo? trajo porotos porotos pero esto fue de verdad esto fue de verdad vos trajiste acá la representación pero ¿qué tipo de porotos se trajo? ¿poroto negro? ¿poroto blanco? ¿poroto chiquito? no, este, este el poroto chiquito no trajo el poroto de Adrián Payares pero a esa edad el tránsito lento es complicado claro pero el poroto trae el poroto trae algunos inconvenientes no bueno viene con Karina estás con hay gente que dijimos que era la oficial Karina está viviendo con su mujer así que puede comer porotos ¿se paró de Miranda? ¿cuánta bolsita? no, no, no están juntas pero ella no vive digamos permanente ahí va ¿qué más trajo? ¿qué más trajo de barras? atención aranda nos trajo aranda nos gusta sí también ahí estamos viendo ahí estamos viendo el testimonio gráfico pero es una verdulería pero es como con pechugas de pollo sí trajo pechuga mucha carne trajo que acá no pudimos la proteína fundamental la proteína full pero la esqueriquia coli te la regalo se cortó el frío por esto ya no hacía claro el tema es ese la cadena de frío pero es un tramo corto de Punta Cana a Bahamas de Bahamas a Punta Cana media hora sí, es un vuelo corto es un vuelo corto era un vuelo de línea o un vuelo privado no, un vuelo privado él se viaja a un vuelo privado pero le aguantaba un ratito a los víveres claro frutilla también frutilla bancamos frutilla sí no hay frutilla buena y no debe haber ahí en Dominicana y son especiales qué más siguen las cosas no tiene fondo la valija no tiene fondo hay un montón de cosas 42 kilos yo dudo que Julio y Leyes pese más de eso chiquitito chiquitito flaquito vamos a ver frisas ay que rico bueno se les da que son caras ahora en Argentina claro no, no, eh la cara de la cereza hay tensión con esto 3.000 el kilo 3.000 el kilo compran bien muy bien qué tal son espinaca espinaca mirá cómo sabe cari de verduras por dios ¿qué te parece el chabón el chabón viajó con espinaca al ser un avión privado no, no se puede creer pero estamos todos locos estamos todos locos te deben gustar los buñuelos hoy es el día del buñuelo ¿en serio? hoy es el día espinaca el buñuelo y la croqueta hoy es el día del buñuelo no va a hacerse la croqueta sino la croqueta callar ridícula igual te digo te digo Tartu que es una manía que tiene de hace mil años contame por favor la audia necesitamos data mirá habló habló a raíz de todo esto una macoque le dicen que es una figura pública una figura pública que salió con él cuando tenía 19 años pasaron 33 años ella cuando viajaba con él que iban a Miami llevaba carne no tendrá miedo a que lo envenenen pero viste ahora por ejemplo Milley anda con una persona que le prueba todos los alimentos pero prueba para que se muera la persona si no se muere ¿cómo? es de riesgo Karina el emperador Claudio es importante el rol bueno Don Julio lo mismo compra sus víveres ahí está prío tomate también tomate bien por el tomate todo esto es posta 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 un esfuerzo de producción un esfuerzo de producción me encanta un esfuerzo de producción puede haber más hay un tomate tranquilamente podría traficar tomates amo los tomates lo avalo acá hay un montón Tartu quiero saber si Julio va y elige él ¿entendés? va y toca el tomate que esté en buen estado le gusta mucho la verdura de hoja que está como rociada con agüita ¿viste? no nos gusta no nos gusta esa que pasa en el supermercado fresquita por eso le gustó mucho esta lechuguita mirá la lechuguita muy silma fallada esta lechuguita ¿podés contar qué fue lo que pasó cuando le encontraron los 42 kilos de morfio el lombo bárbaro lo quisieron llevar detenido pobre Julio le pusieron a su esposa no pero porque Paula tiene la información ¿quién tuvo que intervenir? ¿paula? ¿quién? increíble porque en realidad cualquier hijo de vecino llega a un país cualquiera de visita con toda esta cantidad de fruta y verdura y le dicen señor todo esto nos lo quedamos nosotros y te lo tiran en un tacho se lo comen todo ¿y saben lo que le hicieron a Julio? ¿qué? que intervió la secretaria de cultura y le dejaron pasar todo porque es cultural claro pero le dejaron pasar todo así que mirá logró pasar todo a ver logró pasar el apio también pidió apio es diurético pidió apio chicos ahora el apio es afrodisíaco ¿no? sí sí también eso yo lo contaba hace 25 años atrás entre a dos hacete una ensaladita de apio y nueces no y bueno la comida es afrodisíaco y tal ahora se clavan una pastiloca y ¿sabes qué? están tres días al palo olvidate apio atención con esto estamos cerrando porque acá quedan igual dos minutos queda un minutito ya me la atriciza basta dos minutitos exactos qué lindo las atricistas ¿qué te sirve? no pero él ¿te acuerdas que se llevó a las atricistas de viaje? sí eran menores las atricistas eran menores ahora no podría ser no iría ahí sí le pondrían las esposas pero él estaba enamorado de una pero tenía 17 años pero no le dio nunca bola a Laura igual jamás ¿ah no? ¿no hubo un romance con una de ellas? no nunca le dio bola ¿quién no le dio bola? Laura ¿no le dio bola? no porque ella era muy chica ¿pero cómo sabía cuál era Julio? le tiraba Laura y era Emilia ¿qué es eso? lo vamos a con la piel ¿viste? no no eso es buenísimo Laura ¿qué es eso que Laura? por Dios cerramos con esto que es lo más polémico de todo ¿qué es eso? acá la producción no llegó con el presupuesto le pedimos jamón crudo y nos dieron salchichón y nos dieron salchichón primavera chicos y perdón y una sola feta y una sola feta de salchichón primavera los 5 julios tres empanadas tres empanadas para dos personas excelente Tartu excelente Tartu hermosa la Tartu del día de hoy me encanta con todo ay claro hoy tenemos dos cumpleaños por partida doble le mandamos un beso en este día a nuestra compañera Lili Caruso que la amamos feliz cumple Lili Caruso y a Analia Rebeck de la producción de Jotax Analia te mandamos también un beso hace dos días Ventu cumple el domingo el domingo el cumpleaños el domingo pueden mandarle todos los regalos que quieran aventura hasta aquí por favor tenemos que salir a festejar tu cumpleaños Ventura bueno chicos chicas hasta acá la seguimos mañana mañana miércoles a las 15 y 30 te esperamos para pasar la tarde juntos chau